majestad. Ni siquiera nos atreveríamos a compararnos con él. Pero eso es un asunto diferente. Muéstranos la prueba si tienes alguna, respondió el gran duque Mila. Suspiro, supongo que no me creerías de otra manera. Déjame mostrarte un regalo que recibí de mi maestro, dijo Ryder con una sonrisa. Abrió su espacio de almacenamiento, pero los demás no pudieron verlo. Sólo lo vieron mover sus dedos de manera extraña en el aire. Ryder sacó el Munsad de su espacio de almacenamiento. Su única acción logró aturdir a todos varias veces. Casi todos en el pasillo se pusieron de pie en estado de shock. Eso es. La Munsad, el arma personal de su majestad. Puedo sentir la fuerza de la guadaña. No es falsa. Todos los grandes duques empezaron a hablar mientras miraban a Ryder con los ojos bien abiertos. No sólo eso, también usó magia espacial. Dijo el fue la primera vez que descubrió que Ryder también podía usar magia espacial. Sólo los demonios más fuertes pueden aprender a usar la magia espacial para almacenar objetos. ¿Cómo puede aprenderlo este chico? Preguntó el gran duque Magna. Escuché que algunos humanos en el mundo exterior también pueden aprenderlo. Él podría ser talentoso cuando se trata de eso, dijo el gran duque Oris. Supongo que ya está decidido. Él es el verdadero discípulo de su majestad, dijo además. Todavía no lo creo. Alguien gritó de repente. Todos los grandes duques miraron hacia la persona que había hablado. ¿Buxin? ¿Tienes algo que decir? Preguntó el gran duque Magna mientras miraba hacia el hombre que estaba cerca de ellos. El hombre parecía tener unos treinta años. Tenía el pelo rojo llameante y un rostro marcadamente cincelado que lo hacía parecer bastante encantador. Se veía principalmente como un humano normal excepto por sus largas orejas de elfo. Se decía que era el más fuerte de todos los duques. No creo las afirmaciones de este chico, dijo Duke Wuxin. ¿Por qué no? ¿Estás diciendo que fue capaz de robar la guadaña de su majestad? ¿Sabes que una persona ni siquiera puede tocar su guadaña sin el permiso de su majestad? Dijo el duque de Villa con sarcasmo. No estoy hablando contigo, de Villa. Así que es mejor que te quedes en silencio, dijo el duque Buxin. Me gustaría preguntar lo mismo que de Villa. ¿Por qué crees que está mintiendo? ¿Por qué pudo tocar la guadaña? Preguntó el gran duque Orís con una leve sonrisa. Respetable gran duque, por mucho que desee creer que su majestad está vivo, la existencia de este chico me hace dudar de eso. ¿Sabes que su majestad amaba a la raza demoníaca ya que él mismo era uno de nosotros? No creo que él elegiría a un humano para ser su discípulo o sucesor. Exclamó el duque Buxin. En cuanto a que él pueda tocar la guadaña, eso podría ser posible si su majestad hubiera muerto. De hecho, creo que cualquiera puede tocar la guadaña ahora. Continuó más adelante. Sus palabras hicieron pensar a los demás. Algunos incluso fueron capaces de encontrar la lógica en las palabras del duque Buxin cuanto más pensaban en ello. La mayoría de ellos miró a Ryder con dudas. Se lo demostraré a todos ahora mismo. Dijo duque Buxin en voz alta mientras caminaba hacia Ryder. Ni una sola persona intentó detenerlo. De Viria quería ir allí, pero se dio cuenta de que el duque Oriz negaba con la cabeza como diciéndole que no se involucrara. Ryder se sorprendió un poco al ver a un duque que se acercaba a él, pero no tuvo más remedio que actuar con valentía hasta el final. No dio un paso atrás. Duque Buxin se detuvo justo antes de Ryder y extendió sus manos hacia la cité. Cogió la guadaña y se la quitó de las manos a Ryder. ¿Ves? No me pasó nada. Tenía razón. Duque Buxin dijo con orgullo, pero justo en ese momento sus expresiones cambiaron al sentir una fuerza extremadamente inestable cerca de él. Antes de que pudiera reaccionar, una poderosa explosión de energía ocurrió cerca del duque Buxin y fue lanzado hacia atrás. Voló como una cometa rota y se estrelló contra la pared. Su hermoso rostro ahora parecía quemado mientras yacía cerca de la pared. Ryder no podía creerlo que acababa de pasar. ¿La guadaña dañó al duque por sí sola? Creo que realmente te subestimé, pensó Ryder con una sonrisa divertida en su rostro. Ryder dio un paso adelante y recogió la guadaña que estaba tirada en el suelo cerca de él. Supongo que te mereces eso por tratar a mi maestro como un muerto. Deberías alegrarte de que no esté aquí para escuchar tu declaración, soltó Ryder mientras miraba a Duque Buxin. Los demás se quedaron quietos mientras se preguntaban qué hablar. Las cosas que sucedieron aquí hoy siguieron sorprendiéndolos una tras otra. También estaban avergonzados de estar bajo la influencia del duque Buxin y dejar que lo hiciera. El gran duque Oris finalmente abrió la boca para decir algo, pero Ryder habló primero. Probablemente debería aclarar tu otro malentendido también. No soy un humano. Soy un demonio puro. Ryder soltó en voz alta. 67 capítulo 63, demonio de sangre. Yo también soy un demonio. La simple declaración de Ryder logró aturdir a los demás una vez más. ¿Eres un demonio? El gran duque Oris exclamó sorprendido. Miró a Debilia mientras se preguntaba por qué no le había informado, pero parecía incluso más confundida que él. ¿Es un demonio? Ella lo miró conmocionada. Sí. Soy un demonio. Mi maestro lo confirmó él mismo. Solo después de eso me tomó como su discípulo, agregó. Ah. Chico, no es que no confiemos en ti, pero simplemente no podemos entender por qué un demonio joven como tú estaría en el mundo exterior. En los últimos 500 años, ningún demonio ha abandonado este lugar. Preguntó el gran duque Magna. Ya había creído que Ryder era discípulo de Salem después de ver la violenta reacción de Cité, pero no podía creer la afirmación de que él era un demonio. Esto, no puedo hablar de eso, pero de hecho soy un demonio. Ryder estaba visiblemente sorprendido por la pregunta. No tenía conocimiento de esto, por lo que lo saltó y fingió ser ignorante. Suspiro, ya que no puedes responder eso, ¿podemos al menos hacernos una prueba? Podemos verificar tu línea de sangre para ver si en realidad eres un demonio. E incluso si eres un demonio, ¿de qué clan de demonios eres? dijo el gran duque Magna. Puedes hacerme la prueba, dijo Ryder sin preocupaciones. Después de todo, él era un demonio ahora, no había forma de que cayera en la prueba. En cuanto al clan de los demonios, no le importaba. Incluso si la prueba decía que era del clan más débil, los demás no lo insultarían ni lo menospreciarían por eso. Después de todo, él era el discípulo de su rey. Eso es genial, dijo el gran duque Magna con una sonrisa en su rostro mientras hacía un círculo en el aire con el dedo. Un portal espacial apareció frente a él. Insertó su mano dentro de ese portal espacial y sacó un orbe de cristal semitransparente afuera. Acércate. Solo necesitas colocar tu mano encima. Hará el resto, el gran duque Magna sostuvo el orbe en su mano mientras le decía a Ryder. Muy bien, Ryder asintió y se acercó al gran duque Magna. No pensó demasiado y simplemente puso sus manos sobre el orbe de cristal. No hubo cambios en el cristal durante más de un minuto. El gran duque Ori suspiró decepcionado al pensar que Ryder no era un demonio ya que el orbe no se encendió. Incluso el propio Ryder se preguntaba qué estaba pasando. ¿Está rota esta cosa? Pensó con una mirada extraña en su rostro. El gran duque Magna comenzó a hablar después de un rato. Sintió que estaba perdiendo el tiempo en ese momento. Eso es suficiente. Puedes. Mientras hablaba, sus palabras dejaron de salir mientras su boca se abría en estado de shock. Aquellos que estaban viendo el orbe tuvieron la misma reacción que él. Incluso el gran duque Oriz no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio que el orbe cambiaba de color. El orbe mostraba el color rojo sangre y brillaba tan intensamente que un tono de rojo también apareció en los rostros de Ryder y el gran duque Magna. Ryder finalmente respiró aliviado cuando vio reaccionar el orbe. Se dio cuenta de que había pasado la prueba, pero antes de que pudiera celebrar, vio al gran duque Magna dar un paso atrás. El orbe de cristal cayó al suelo y se hizo añicos. El gran duque Magna sacó su espada y apuntó a Ryder. —Eres del clan demonio de sangre. Dijo mientras apretaba los dientes. Ryder pudo ver el odio en sus ojos. Se dio cuenta de que de alguna manera había metido la pata sin siquiera darse cuenta. —Gran duque Magna. Baja tu espada. —¿Cómo te atreves a apuntar con tu arma al discípulo de su majestad? El gran duque Oriz soltó en voz alta cuando apareció entre Ryder y el gran duque Magna. Pero Oriz es del clan demonio de sangre. Gran duque Magna soltó en voz alta. No bajó la espada. —¿Y qué? ¿Crees que su majestad no lo habría descubierto? Desde que lo eligió, eso debe significar que este chico merece su confianza. Ya que él cree en él, yo también creeré en él. Y si tú no bajas el arma ahora mismo, estarás desafiando la autoridad de su majestad. Respondió el gran duque Oriz. Sacó su espada como si estuviera listo para una pelea si fuera necesario. No distorsionen los hechos. No estoy en contra de su majestad, pero no podemos ignorar el hecho de que es uno de los demonios de sangre, dijo el gran duque Magna. No puedo creer que uno de ellos todavía esté vivo. Gran duque Mila soltó suavemente mientras miraba a Ryder. —Es realmente impactante, pero como al emperador no le importa, no creo que nosotros deberíamos hacerlo. No importa lo que hizo el clan demonio de sangre en el pasado, no podemos culpar a este niño. Tal vez su majestad pensó lo mismo. Si él fuera indigno a sus ojos, no le habría dado su munzar, dijo otro gran duque. Fue llamado gran duque Musam. Fue considerado el cuarto más fuerte en el reino de los demonios entre los grandes duques. Había estado en silencio desde que comenzó la reunión, pero no quería ver al gran duque Magna atacar a Ryder. Eso puede resultar peligroso. No sólo para él, sino también para otros. Los otros grandes duques dijeron lo mismo y se pusieron del lado de Oriz. El gran duque Magna vio todo eso y finalmente bajó su espada. —Como a su majestad no le importó, supongo que yo también puedo ignorar el hecho, dijo. Sin embargo, parecía algo reacio al hablar de eso. Podríamos optar por ignorar los hechos, pero no creo que los ciudadanos lo acepten. No podemos dejar que los ciudadanos lo sepan o podría haber problemas en el reino de los demonios, señaló el gran duque Mila mientras atraía la atención de todos. En este momento, sólo los altos duques estaban hablando y los duques no hablaban, aunque todos tenían una opinión propia al respecto. 68 Capítulo 64 Prueba de Realeza No creo que los ciudadanos necesiten saber eso. Además, cómo pueden averiguarlo si ninguno de nosotros dice nada, dijo el gran duque Oriz mientras miraba a todos. Necesitaría que todos los que están aquí presten un juramento de sangre antes de irse. A nadie se le permitirá revelar ninguna información sobre esta reunión y sobre Ryder a nadie, agregó. De hecho, eso sería mejor para todo el reino demoníaco», coincidió el gran duque Mila con la declaración de Oriz. «Ya que eso se manejo y todas las dudas están claras, hablemos de lo que pasa después», continuó. «Está claro que su majestad quiere vivir su vida sin estar atado por las cadenas del reino, pero todos sabemos que lo necesitamos. Nuestro reino demoníaco es pacífico en este momento, pero hay muchos problemas que pueden aparecer y destruir todo nuestro reino. Podemos manejar las cosas por ahora, pero lo necesitaríamos cuando lleguen tiempos desafiantes como ese», dijo el gran duque Oriz en voz baja, «pero todos pudieron escuchar sus palabras. Tengo una sugerencia para este problema, y creo que muchos de ustedes también han estado pensando en ello. ¿Qué tal si hacemos de Ryder nuestro príncipe?». Él continuó. Notó la mirada de sorpresa en los rostros de los demás. «Su majestad siempre será nuestro rey aunque no quiera gobernarnos, pero tengo una sugerencia. Crearemos una nueva posición para su majestad, él será el emperador supremo. Su posición estará por encima de la de un rey siempre. En cuanto al rey, recomiendo darle ese puesto a Ryder en el futuro. Necesitamos liderazgo después de todo. Y quien mejor que la persona elegida y querida por su majestad», dijo. Los duques comenzaron a hablar entre ellos tan pronto como escucharon la sugerencia. Ahora, es posible que estés preocupado por su potencial y fuerza, es por eso que no sugerí convertirlo en rey instantáneamente, pero si es capaz de completar la ceremonia de la realeza, habrá demostrado su fuerza. «Y puede convertirse en rey del reino de los demonios», dijo. «¿Cuáles son sus opiniones al respecto?». «Los que apoyen mi sugerencia pueden levantar la mano», anunció mientras miraba a todos. Veinticinco de los treinta y cuatro duques levantaron la mano al instante y ocho más levantaron la mano después de ver a los demás. Sólo el duque Orisis no levantó la mano, pero a nadie le importó ya que no estaba consciente en ese momento. Yo también estoy de acuerdo. No me importaría nombrarlo rey siempre y cuando se le dé el debido respeto a su majestad, también estuvieron de acuerdo los grandes duques. Sólo Magna aún no había hablado. «¿Qué hay de ti? ¿Puedes pensar en esto de manera racional y dejar de lado tus prejuicios?» «Después de todo, lo estamos haciendo para mejorar nuestro reino», dijo el gran duque Orisis al gran duque Magna. «Bien. Lo haremos a tu manera», asintió el gran duque Magna, aunque no parecía feliz. «Eso es mejor. Tendremos la ceremonia después de siete días aquí mismo y ahí es cuando lo convertiremos en el príncipe y lo presentaremos a los ciudadanos. Y cuando complete el juicio de la realeza, será nombrado rey», dijo el gran duque Orisis. «Está bien. Ahora que está hecho, me iré». El gran duque Magna salió del palacio y se fue volando. «Todos ustedes pueden irse también», dijo el gran duque Orisis a los demás. Todos empezaron a irse uno tras otro. Algunos duques recogieron al duque Orisis inconsciente y se lo llevaron con ellos. «Ha sido un placer conocerte, Renz. Te veré después de siete días», dijo el gran duque Mila con una leve sonrisa en su rostro y se fue también. Pronto, sólo quedaron tres personas en el palacio. El gran duque Oris, Ryder y la duque de Villa se quedaron. «Gracias por toda la ayuda. Pensé que me mataría después de que el orbe se pusiera rojo», Ryder agradeció al gran duque Oris por salvarlo de Magna. «Era mi deber, príncipe. Además, espero que no pienses mal de Magna. Es un poco demasiado serio. Es sólo la historia de los demonios de sangre». «Perdió el control de sus emociones», explicó el gran duque Oris. «Puedo entender. Yo mismo no sabía que pertenecía al clan demonio de sangre. ¿Puedes contarme más sobre ellos?», preguntó Ryder. «Lo siento, pero no puedo. Sería mejor que su majestad hablara con usted el mismo. Como aún no lo ha hecho, no debe ser el momento adecuado», dijo el gran duque Oris con una sonrisa. «Ah, está bien. ¿Puedo al menos saber sobre el juicio de la realeza del que hablaste?», Ryder preguntó además. «Ja, ja, 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 sí. Puedo hablar de eso de hecho. Es como una tradición que se ha transmitido durante siglos. Incluso el propio rey no puede convertir al príncipe heredero en rey sin que él pase el juicio de realeza», respondió el gran duque Oris. «Para pasar la prueba de la realeza, debes ir a la tierra de nuestro enemigo. Tendría que entrar en el dominio de la muerte, ir a su ciudad real y matar a cien ciudadanos de la ciudad real y traernos sus cabezas de regreso», dijo el gran duque Oris. «¿Son más débiles que nosotros?», Ryder preguntó. «Para nada. Si tuviera que adivinar, diría que el dominio de la muerte es casi tan fuerte como nuestro reino demoníaco», dijo el gran duque Oris. «Oh, así que tengo que ir allí y matar a sus ciudadanos. Incluso si pudiera hacer eso, no me atrapará su rey o su líder. Literalmente le estás pidiendo a un candidato a rey del reino demonio que vaya contra el rey del dominio de la muerte». «No puedo creer que los reyes anteriores hayan logrado hacer eso», dijo Ryder con una expresión extraña en su rostro. «Los reyes anteriores lograron eso. Algunos usaron su cerebro, mientras que otros usaron la fuerza pura para hacerlo. Tu maestro está entre los últimos. De todos modos, no hay prisa. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites y solo ir cuando pienses que estás listo», respondió el gran duque Oris. «De todos modos, necesito irme también». «¿Puedes preguntarle a Debilia qué otras preguntas puedes tener?», dijo cortésmente. «Debilia lleva al príncipe de vuelta. Puedes traerlo aquí el séptimo día», dijo antes de irse también. Debilia tomó al confundido Ryder con ella y se fue. 69 Capítulo 65 El Sistema Despierta Debilia se fue con Ryder y regresó a su lugar. Ryder sintió que el viaje de regreso fue mucho más rápido que cuando llegaron. O tal vez su mente no estaba enfocada después de todo lo que descubrió. Debilia y Ryder aterrizaron en el balcón de su habitación. Por extraño que parezca, no dijo nada en el camino de regreso. Solo empezó a hablar cuando llegaron a su habitación. «¿Por qué no me dijiste que también eras un demonio?». «Estaba en la ilusión de que eras un humano desde el momento en que me dijiste que eras del exterior», le preguntó. «¿Qué puedo decir?». «Nunca me preguntaste, así que no dije». «Pensé que sabrías que yo era un demonio ya que estabas tan informada», respondió Ryder con una sonrisa irónica en su rostro. «Che, no soy un dios». «¿Cómo puedo saber sobre eso?». «Como sea, me alegro de que todo haya ido bien». «En siete días, serás nombrado príncipe», dijo. «Sí, creo que ahora debería ser el momento adecuado para decirte que pasaré los próximos seis días dentro de tu bosque de casa. Creo que quedarme allí sería bueno para mi crecimiento. Volveré el séptimo día y podemos completar la preparación para el gran día», sugirió Ryder. «Está bien. No intentaré detenerte, pero iré contigo también». Aunque ningún duque aparte de Orisis expresó sus opiniones en tu contra, siento que hubo algunos que no estaban contentos con la decisión. «Podría intentar apuntarte si descubren que te has marchado». «Me quedaré con usted para protegerlo», le dijo. «No hay necesidad de eso. No necesito una niñera». «¿Qué pensaría mi amo de mí si te tuviera conmigo para mi protección?». Ryder rechazó de inmediato su sugerencia. «¿Preferiría tener a Bulga conmigo, pero no necesitas venir? Además, nadie me atacará. ¿Quién sería tan estúpido como para pensar que me dejaría salir del palacio en momentos como estos, si viene alguien, puedo cuidar de mí mismo?». «Tampoco está lejos. Si hay un problema, puedo enviarte un mensaje y puedes llegar en cuatro o cinco minutos. Así que no es necesario que vengas. Quédate en el palacio y déjame divertirme un poco por mi cuenta», agregó además a su declaración. «Ah, pero». «Sí, pero». «Por favor, respeta mis deseos», insistió Ryder. Ella lo miró por lo que pareció una eternidad antes de que finalmente suspirara. «Está bien. Te dejaría ir, pero debes contactarme si hay algún problema. Además, debes disfrazarte antes de irte». «Toma esto», dijo mientras sacaba algo de un portal espacial. «Parecía una máscara de plástico que sólo podía cubrir la mitad izquierda de la cara de alguien. Se llama máscara del cambio. Puedes usarla y los demás te verán como una persona diferente. Te verías como un demonio promedio de dos metros de altura. De esta manera, nadie podría reconocerte cuando te vayas». Ella dijo. «Gracias. Esta máscara será de gran ayuda». Ryder tomó la máscara y la sostuvo en sus manos. «¿Cuándo te irás?». Ella preguntó. «En la noche, sólo quedan unas pocas horas. Iría a decirle a Miyali que me voy. Mientras tanto, puedes contarle a Bulga sobre este plan». «Tendría que quedarse conmigo durante seis días», Ryder dijo mientras se volvía. Estaba a sólo dos pasos de la puerta cuando escuchó un sonido que lo hizo detenerse en su camino. «Din». Actualización del sistema exitosa. «Iniciando ahora». Suspiro, fue tan divertido mientras estaba en silencio. ¿Por qué tuvo que despertar? Además, ¿por qué su voz suena diferente?». Ryder pensó con una sonrisa irónica en su rostro. «Pensé que el anfitrión estaría feliz de escuchar mi voz nuevamente». «Tengo que decir que estoy algo desconsolado», le respondió Janice. «Oh, no me malinterpretes. De hecho, estoy feliz de que estés despierto». «De todos modos, ¿por qué tu voz es más femenina ahora?». Ryder preguntó. Janice le respondió, pero no respondió a su pregunta. «Se le ha asignado una misión». «Misión, cuéntale a Debilia tu secreto más vergonzoso». «Recompensas, un talismán de invisibilidad». «Castigo, serías teletransportado al dominio de la muerte». «Suspiro, acabas de despertar y has vuelto a tus trucos habituales», pensó Ryder. «¿Hay algo mal?». Debilia preguntó cuando vio a Ryder parado justo delante de la puerta. «Mi primer enamoramiento fue con mi profesora de matemáticas cuando tenía solo once años. También le propuse matrimonio». Frente a toda la clase, Ryder miró hacia atrás y le dijo, y antes de que pudiera reaccionar, se fue apresuradamente. «Misión de sucesión». «Recompensas otorgadas», dijo Janice. «Debo decir que eso no fue tan divertido como pensé que sería», añadió. «Se siente como si hubieras empeorado después de tu ascenso». «Ahora quieres disfrutar de mi miseria también», dijo Ryder en un tono molesto y continuó caminando hacia su habitación. Cuando Ryder se fue, Debilia todavía estaba de pie en su habitación con una mirada confusa en su rostro. «¿Qué es una profesora de matemáticas?». Ella soltó mientras él miraba hacia la puerta. Ryder entró en su habitación y vio a Miyali sentada en la cama. Tenía un papel y un bolígrafo en la mano y parecía que estaba escribiendo algo. «¿Has vuelto?». «Te tomó mucho tiempo», dijo mientras dejaba el papel sobre la cama y usaba el bolígrafo como pisapapeles. «Sí, tuve que salir por algo. Me iré de nuevo en unas pocas horas». «Creo que no volveré hasta dentro de seis días», Ryder dijo mientras se acercaba a la cama y se sentaba a su lado. Se sorprendió al ver el papel. Parecía un dibujo que se parecía a él. «Oh, está bien», respondió ella. «Sí, Debilia se ocupará de ti. Puedes preguntarle si necesitas algo», dijo sonriendo mientras se levantaba y caminaba hacia la ducha. Después de unos diez minutos, abandonó el lugar. Se había cambiado de ropa pero su cabello todavía estaba algo mojado. «Me voy», dijo antes de salir de la habitación. Caminó de regreso a la habitación de Debilia y vio que Bulga ya estaba allí. Ella le había dicho todo y él estaba listo para irse. Bulga se puso de rodillas cuando saludó a Ryder después de que entró en la habitación. «¿Estás listo para ir?», le preguntó a Bulga. «Sí». «Estoy listo», dijo Bulga con voz determinada. «Ambos deben recordar. Deben contactarme si hay problemas», dijo Debilia por última vez. Ambos asintieron con la cabeza antes de irse sobre la bestia voladora de Bulga. No les tomó mucho tiempo llegar al bosque de casa. Ryder una vez más ordenó a Bulga que esperara afuera mientras él entraba solo en el bosque. Como era una orden, Bulga accedió y lo dejó ir. 70 Capítulo 66 Todo a la vez. Ryder caminó dentro del bosque una vez más y comenzó a moverse más profundo. Aunque el bosque parecía pequeño, era mucho más grande de lo que podía imaginar. Caminó por el bosque durante más de una hora, pero no encontró ninguna bestia. Podía sentir que se cansaba, así que sacó una fruta de su espacio de almacenamiento y comenzó a comerla. «Dios, ¿dónde diablos están las bestias?». Incluso la última vez, no fue tan difícil, no pudo evitar preguntarse si las bestias se estaban escondiendo de él. Después de 20 minutos más, finalmente vio una bestia a cierta distancia de él. Era un conejo de tres dientes. Aunque se llamaba conejo, era tan grande como un vaca adulta. Tenía tres dientes afilados que salían de su boca. Los dientes se parecían a los de un diente de sable. El conejo de tres dientes tenía el pelaje negro. ¿Bestia de nivel 12? No debería ser un problema si tengo cuidado, pensó Ryder mientras miraba a la bestia. Era la primera vez que se enfrentaba a una bestia a ese nivel. Antes de esto, la bestia más fuerte que enfrentó sólo había sido una bestia de nivel 10. Incluso el señor de la ciudad que había matado cuando llegó al reino de los demonios sólo había estado en el nivel 11. «¿Vas a matar eso?». Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, escuchó la voz de Yannes. «Sí. No arruines esto por mí. Déjame subir de nivel en paz», pensó Ryder. «No hay misión, por ahora, sólo una sugerencia». «Deberías mantenerte alejado de esa bestia», respondió Yannes. «¿Por qué?». Ryder preguntó, pero Yannes no respondió. «Debes estar pensando que soy débil. Déjame mostrarte lo equivocado que estás. Definitivamente puedo cuidar de esa bestia». Ryder dijo con una sonrisa de confianza en su rostro mientras caminaba hacia el conejo de tres dientes. No quería darle al conejo de tres dientes la oportunidad de escapar, por eso corrió tan rápido como pudo. «Flame Blast». Mientras corría, Ryder también lanzó su hechizo de llama tan pronto como vio que el conejo de tres dientes lo había notado. El conejo de tres dientes vio la bola de fuego que venía hacia él, abrió la boca y atacó a Ryder con su bola de sombras. Parecía una bola de energía de tono negro que salió de su boca y chocó con el flame blast de Ryder. Ambos ataques se destruyeron entre sí, pero Ryder logró aprovechar el tiempo mientras se acercaba al conejo de tres dientes y balanceaba su guadaña en su cuello. El conejo de tres dientes reaccionó más rápido mientras giraba su cuerpo para salvar su cuello. Protegió su cuello, pero su espalda fue cortada. Un corte profundo apareció en su espalda, pero como su piel era tan gruesa, el conejo de tres dientes no resultó gravemente herido. Aunque no había sangre, el conejo de tres dientes todavía tiene un fuerte grito doloroso mientras miraba hacia el cielo. «Llora todo lo que quieras, pero nadie te va a salvar. Este bosque está tan vacío como podría estar. Tómalo de un explorador experimentado como yo». «No creo que haya ninguna bestia dentro de las diez millas radio de nosotros», Ryder dijo sonriendo mientras usaba otra llamarada en el conejo de tres dientes. El flame blast golpeó al conejo de tres dientes y lo hizo gritar aún más fuerte. Ryder levantó su guadaña para asestar el golpe final, pero fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos en la hierba. También podía escuchar varios tipos de ruidos. Ryder miró a su alrededor mientras comenzaba a sudar. Podía ver alrededor de ocho conejos de tres dientes que lo habían rodeado desde todas las direcciones. Tajo enfurecido. Ryder gritó mientras balanceaba su guadaña y cortaba el cuello del conejo de tres dientes que estaba cerca de él, ya que no quería que se recuperara y lo atacara por la espalda. Más ocho mil ex. Efecto especial de la guadaña lunar activada. Absorción. Más una inteligencia. Ryder vio que la experiencia ganaba notificación, pero eso era lo último que le importaba en ese momento. «Ustedes son verdaderos bastardos, ¿no?» Busqué durante ochenta minutos, pero ni uno solo apareció frente a mí, y después de encontrar una bestia, todos aparecieron para joderme», soltó Ryder con un sonrisa irónica en su rostro mientras miraba a las bestias. «Como sea, no creas que voy a tener miedo». «No eres más que débil», Ryder agarró su guadaña con firmeza mientras decía. Todos los conejos de tres dientes comenzaron a correr juntos hacia Ryder. Dado que todos estaban en un lado diferente de él, Ryder no pudo verlos a todos. «Fue en blast. Fue en blast. Fue en blast». Ryder disparó ráfagas de llamas una tras otra hacia las bestias que estaban en su espalda, para retrasarlas mientras corría hacia las bestias del frente. El truco funcionó y el pelaje de tres conejos de tres dientes comenzó a arder fácilmente, lo que los detuvo y cambió su enfoque. Ryder llegó hasta el conejo de tres dientes que estaba frente a él y usó el tajo enfurecido. Dado que la bestia solo tenía nivel diez, fue el primer objetivo de Ryder y fue asesinado de un solo golpe. «Más 4000 exp». «Efecto especial de Moonsar activado. Absorción». «Más 10 fuerza». Ryder no se detuvo y cambió al conejo de tres dientes más cercano que era igual de débil. «Más 4000 exp». «Efecto especial de la guadaña lunar activada. Absorción». «Más 5 velocidad». «Más 4000 exp». «Efecto especial de Moonsar activado. Absorción». «Más una inteligencia». «Más 6000 exp». «Lo escuchas en Navobat Fanfect». «Efecto especial de Moonsar activado. Absorción». «Más 15 fuerza». Las notificaciones siguieron llegando una tras otra cuando Ryder mató a cuatro de las ocho bestias. Desafortunadamente, la absorción de habilidades no se activó ni una sola vez. Él esperaba eso, dado que las posibilidades de que eso sucediera eran solo del 5%. Todavía quedaban cuatro bestias, aunque eran las más fuertes. Uno de ellos estaba en el nivel 15, dos en el nivel 12 y uno en el nivel 13. Ryder no estaba preocupado. En cambio, estaba emocionado por sus logros. «Sería genial absorber sus estadísticas también». «Ojalá también consiga su ataque Shadow Ball», murmuró para sí mismo. 71 capítulo 67, Lucifer y la princesa. El fuego que ardía en la piel de los conejos de tres dientes se había detenido. Su pelaje se quemó y se volvió negro, pero su salud no se afectó mucho. Ryder acababa de terminar de lidiar con cuatro de ellos y tan pronto como se dio la vuelta, notó que los conejos de tres dientes restantes habían abierto la boca. Omier, Ryder pudo ver una bola de luz negra que se formaba. Todos dispararon Shadow Balls a Ryder al mismo tiempo. Los cuatro ataques provenían de diferentes ángulos, lo que le dificultaba adivinar su trayectoria y esquivarlos. «Flame Blast». «Flame Blast». Ryder había disparado dos «Flame Blasts» una tras otra y se encargó de dos bolas de sombra que estaban más cerca de él. Aunque logró lidiar con dos de ellos, los dos restantes se han acercado mucho más a él mientras tanto. Ryder se dio cuenta de que no tenía tiempo para usar Flame Blast en uno ya que el otro lo golpearía. Plantó sus pies firmemente en el suelo mientras balanceaba su guadaña lunar hacia las bolas de sombra restantes. Enfurecidos las. Rugió fuerte mientras atacaba las bolas de sombra. La guadaña lunar logró atravesar una bola de sombra y destruirla, pero cuando la bola de sombra explotó, Ryder no pudo escapar de los efectos. Fue golpeado por la onda de energía que apareció debido a la destrucción de Shadow Ball. Podía sentir el dolor y su HP bajando, pero no detuvo la guadaña mientras giraba su cuerpo junto con el movimiento de la guadaña y destruía la bola de sombra restante también. Fue golpeado por otra ráfaga de energía desde que la última bola de sombras lo había alcanzado peligrosamente cerca. Fue arrojado como una cometa rota al estrellarse contra el suelo. Asterisco tos asterisco asterisco tos asterisco. Bueno, eso no fue divertido, Ryder se puso de pie mientras miraba a los conejos de tres dientes que corrían hacia él. Ahora deseo esa habilidad aún más, soltó Ryder mientras corría hacia la bestia más cercana. Fue en Blast. Ryder atacó justo cuando estaba a cinco metros de distancia. Tajo enfurecido. Antes de que Fue en Blast pudiera incluso aterrizar en el conejo de tres dientes saltó en el aire mientras balanceaba su guadaña. El Fue en Blast aterrizó en la cabeza del conejo de tres dientes y al instante siguiente, Monsard logró cortarle la cabeza. Había matado al conejo de tres dientes más fuerte. Mató a la bestia de nivel 15 a pesar de ser sólo de nivel 10, principalmente debido al aumento en las estadísticas después de la absorción. Más 15.000 exp. Efecto especial de la guadaña lunar activada, absorción. Más 1.8, de fuerza. Efecto especial de la guadaña lunar activada, absorción de la habilidad. Habilidad tomada, Shadow Ball. Más un nivel. Ja, ahora así es como me gusta, dijo Ryder sonriendo. Sin perder tiempo, levantó la mano hacia otro conejo de tres dientes. Bola de oscuridad. Ryder gritó y un orbe de energía de tono negro apareció frente a él y avanzó hacia el objetivo. El consumo de maná es un poco más alto en comparación con Fue en Blast, pensó Ryder mientras miraba su maná disponible en la esquina de su visión. Tajo enfurecido. Siguió el mismo patrón y lo mató también. Más 10.000 exp. Efecto especial de munsar activado, absorción. Más 1 inteligencia. Sólo quedaban 2 bestias, y Ryder todavía tenía suficiente mana para 3 Fue en Blast. Las últimas 2 bestias estaban a la misma distancia de él y Ryder podía ver que ambos abrían la boca al mismo tiempo. Se dio cuenta de lo que querían hacer. Corrió hacia el conejo de tres dientes a su izquierda y disparó una llamarada. La bola de sombras acababa de salir de su boca cuando la explosión de llamas chocó con la bola de sombras. Se produjo una pequeña explosión que hirió los ojos del conejo de tres dientes haciéndolo gemir de dolor. Mientras tanto, el segundo conejo de tres dientes había disparado su bola de sombra que venía detrás de Ryder a su máxima velocidad. Ryder saltó sobre el conejo de tres dientes que había perdido la visión y aterrizó detrás de él, mientras que la bola de sombras que venía detrás de él golpeó al conejo de tres dientes. Asterisco Ra'a asterisco. El conejo de tres dientes gimió de dolor cuando fue atacado. Resultó gravemente herido y Ryder aprovechó la oportunidad para atacarlo con su guadaña. Ryder atacó normalmente, ni siquiera usó el tajo enfurecido, pero el conejo de tres dientes murió. Más 10.000 EXP. Efecto especial de la guadaña lunar activada. Absorción. Más una inteligencia. Qué mal conejito, mataste a tu propio amigo, dijo Ryder con una sonrisa mientras corría hacia el último conejo de tres dientes. Abrió la boca una vez más para disparar Shadow Ball, pero Ryder hizo lo mismo y usó Fwn Blast antes de que pudiera. Aunque la explosión de llamas fue más débil y causó menos daño que Shadow Ball, fue mucho más rápido de lanzar. El Fwn Blast había llegado cerca del conejo de tres dientes cuando disparó Shadow Ball. Ambos ataques chocaron entre sí y se destruyeron entre ellos. Ryder usó el tiempo que había recibido cuando llegó al conejo de tres dientes y le dio un último golpe y lo mató. Más 8.000 EXP. Efecto especial de la guadaña lunar activada. Absorción. Más una inteligencia. Todas las bestias fueron asesinadas y Ryder se sentó en el suelo mientras respiraba aliviado. Su resistencia era alta, pero todavía era demasiado para luchar contra tantas bestias a la vez a un nivel tan bajo. La mayor parte de su maná también se gastó, lo que tardaría un tiempo en recuperarse. Afortunadamente, su maná no bajó a cero, porque si lo hubiera hecho tendría dolor de cabeza como efecto secundario. Tampoco tenía una poción de maná. Lo escuchas en Nadobar Fanfic guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Mientras Ryder descansaba, otra persona se adentraba más en un bosque oscuro. La persona vestía una hermosa capa que cubría su cuerpo por completo. Su rostro también estaba cubierto con una máscara, sólo sus ojos azul profundo eran visibles. Llevaba una espada pesada en la espalda, mientras sostenía un cartel en su mano. Este cartel era exactamente como el que Ryder había encontrado en el reino antes de ser transferido al reino de los demonios. Tenía una pintura de una hermosa chica. Había algunas palabras escritas debajo de la pintura que hablaban de la desaparición de la princesa y que la persona que la encontró será recompensada en gran medida por el rey. 72 capítulo 68 Cara detrás de la máscara. Lucifer se adentraba más en el bosque como si supiera a dónde quería ir. Caminó más de mediodía y ya era de noche, lo que dificultaba la visión hacia adelante, aún así, no parecía que tuviera problemas para navegar en la oscuridad. Después de unos minutos más, pudo ver la luz a cierta distancia. No estaba claro qué expresión tenía detrás de su máscara, pero por sus ojos, no parecía que estuviera feliz. Dio un paso hacia la fuente de luz y notó que era una fogata. La gente estaba sentada alrededor de la fogata y bebiendo. También notó a una chica que estaba sentada cerca. Tenía las manos y las piernas atadas. El rostro de la chica coincidía con la chica del cartel. Jefe, ¿cuánto tiempo debemos esperar antes de enviar a alguien a cobrar el dinero del rey a cambio de su hija? Preguntó uno de los chicos mientras miraba al hombre con la cara de la cicatriz sentado cerca. Solo espera unos días más. Deja que el rey sienta el dolor de la separación de su querida hija por unos días más. Inmediatamente aceptaría pagarnos el dinero cuando esté desesperado, respondió el hombre de la cicatriz. De hecho, el jefe tiene razón. Además, ¿por qué nos apresuramos? No es como si hubieran secuestrado a nuestra hija, dijo otro hombre mientras todos se echaban a reír. ¿Quién está ahí? Se apresuró a mirar hacia atrás cuando escuchó el sonido de pasos. Vio a una persona enmascarada caminando hacia él con pasos lentos. ¿Quién demonios eres? Dijo la persona mientras miraba a Lucifer, pero Lucifer no respondió. Mark, no hables. Mata a ese tipo por entrometerse en nuestra casa. Sí, jefe. El hombre tomó su espada y corrió hacia Lucifer, pero antes de que pudiera blandir su espada, su cabeza se separó de su cuerpo. Lucifer estaba de pie en su lugar, con su pesada espada en la mano. La sangre era claramente visible en la hoja de la espada. Todos se pusieron de pie en estado de shock. Incluso los ojos de la chica se abrieron de par en par al ver todo. Ese tipo es peligroso. Todos ataquen juntos. El jefe soltó en voz alta. Se sentía como si estuviera enfrentando al enemigo más grande. Ni siquiera pudo ver la espada de Lucifer cuando la cabeza de su hombre fue cortada. Después de ver eso, ya no subestimó a Lucifer y envió a todos sus hombres a la vez. Más de treinta personas corrieron hacia Lucifer a la vez como si tuvieran hambre de su sangre. Solo el jefe estaba parado detrás mientras miraba todo intensamente. Tenía algo de esperanza de que sus hombres mataran al hombre fácilmente, pero todavía no podía tranquilizar su corazón. El inusual silencio del hombre enmascarado le daba más miedo que cualquier otra cosa. La pelea terminó pronto, pero los resultados no fueron tan buenos como esperaba. En menos de diez minutos, todos sus hombres murieron. Sus cuerpos yacían en el suelo que se había puesto rojo debido a su sangre. El jefe estaba parado allí, aturdido. No podía creer lo que acababa de ver. Se recuperó de su aturdimiento cuando levantó la mano y disparó una bola de fuego a Lucifer. Lucifer ni siquiera parecía que le importara. Simplemente blandió su espada pesada y destruyó la bola de fuego que venía hacia él con facilidad. El jefe se sorprendió al ver que su ataque se destruía fácilmente. Estaba aún más asustado cuando vio a Lucifer caminando hacia él. No pudo evitar retroceder lentamente, pero sus ojos nunca dejaron a Lucifer. Como no miraba hacia atrás, pisó una piedra y cayó al suelo. Trató de ponerse de pie, pero antes de que pudiera moverse, encontró a Lucifer de pie junto a él. Ve perdona. El jefe quería suplicar por su vida, pero antes de que pudiera terminar su palabra, Lucifer blandió su espada y le cortó el cuello. La visión del jefe se oscureció cuando perdió la vida. Lo último que vio antes de morir fueron los ojos sin emoción de Lucifer que lo miraban sin la menor piedad. Después de matarlos a todos, Lucifer caminó hacia la chica atada que lucía igual de asustada. Cuando Lucifer se acercó a la chica, no dijo nada y sólo levantó su espada. Hizo un corte con su espada. La niña vio la espada venir hacia ella y cerró los ojos. Había perdido todas las esperanzas de sobrevivir. Una lágrima apareció en su ojo. Pasaron unos segundos, pero ella no sintió el dolor que esperaba. Lentamente abrió los ojos y vio que el hombre simplemente estaba allí. Tenía un papel en la mano que le estaba mostrando. También se dio cuenta de que las cuerdas que le ataban las manos y las piernas estaban cortadas. Ella fue liberada. La niña leyó el papel y descubrió que se trataba de un póster de misión emitido por su padre. ¿Entonces estás aquí para salvarme? Ella preguntó. Lucifer no respondió, pero ella ya sabía la respuesta ahora. Muchas gracias por salvarme la vida, dijo emocionada mientras se levantaba y abrazaba a Lucifer. Lucifer no parecía que le gustara que alguien lo tocara mientras se soltaba de su abrazo y creaba cierta distancia. Está bien. Vayamos al palacio. Hablaré con papá y obtendré el doble de recompensas para ti, dijo sonriendo. Lucifer no dijo nada mientras caminaba de regreso. La chica lo siguió. Ella siguió tratando de iniciar una conversación, pero Lucifer no le habló. Después de caminar durante mucho tiempo, llegaron a la ciudad real. Los guardias estaban extremadamente felices cuando vieron regresar a su princesa. Llevaron a Lucifer y a la princesa al palacio con pleno respeto. En poco tiempo, se encontraron frente al rey. Padre, la chica corrió emocionada hacia él mientras lo abrazaba. Hija mía, estoy tan agradecido con los dioses de que hayas vuelto a salvo, soltó el rey con alivio en su rostro. ¿Es él la persona que te salvó? Le preguntó a la chica. Sí, padre. Este valiente guerrero mató a la gente mala mientras me salvó. Por favor, duplique sus recompensas, padre, dijo con una brillante sonrisa mientras miraba a Lucifer. Jaja, por supuesto, dijo sonriendo el rey. Gracias por salvar a mi hija. De todos modos, eres hombre o mujer, ¿puedes quitarte la máscara y dejarnos ver? Podemos decidir las recompensas correctamente después de eso, dijo el rey. Lucifer se limitó a mirarlo durante algún tiempo, antes de que negara con la cabeza. Un ceño fruncido apareció en el rostro del rey cuando vio a Lucifer rechazarlo. 73 capítulo 69, ofendiendo al rey. ¿No escucharás mi orden? ¿Estás tratando de faltarme al respeto? El rey gritó. Quítate esa máscara. El rey dijo de nuevo. No me voy a quitar la máscara, finalmente Lucifer abrió la boca y dijo. Su voz sonaba como la de un nombre, pero era difícil juzgar la edad por la voz. ¿Nos estás desafiando en serio? Ustedes, aventureros, se atreven a faltarle el respeto al linaje real. El rey soltó mientras miraba a Lucifer. Padre, por favor. Me salvó la vida. Debe tener una razón para no quitarse la máscara. ¿Puedes dejarlo pasar? La princesa pidió mientras sostenía la mano del rey. Silencio. Íbamos a recompensar fuertemente a esta persona por salvar tu vida, pero no le daremos nada. No apreciaremos ninguna falta de respeto hacia el linaje real. No importa la razón, dijo el rey. Lucifer solo lo miró por un breve momento antes de que abriera la boca. No es así como debe comportarse un rey, dijo Lucifer. Cállate. ¿Qué sabes de los reyes y cómo deben comportarse? El rey rugió de ira. La niña soltó las manos del rey y se acercó a Lucifer. Por favor, señor, ¿puede pedirle perdón a mi padre? Está enojado en este momento. Intentaré convencerlo después de que usted le pida perdón. Estoy seguro de que lo perdonará, le dijo la princesa en voz baja. Lía. Vuelve aquí el rey y ordenó a la princesa. La princesa se acercó a él aunque le dio una mirada suplicante a Lucifer antes de volverse. No creo que necesite decirte lo que sé y lo que no. Si así es como es el rey de este reino, solo tengo la sensación de que este reino no durará mucho, dijo Lucifer. En un tono sin emociones. Aunque no se podía sentir ninguna emoción en su voz, en sus ojos se podía ver que estaba enojado. Quédese con sus recompensas, dijo Lucifer mientras se volvía para irse. ¿Te atreves a actuar tan grande frente a nosotros? ¿Crees que puedes irte después de faltarle el respeto al rey? Incluso si salvaste a mi hija, aún mereces un castigo, soltó el rey. Guardias. Atrapen a esa persona. El rey ordenó en voz alta. Los guardias que estaban afuera, escucharon las órdenes del rey y entraron. Atrapa a esa persona, repitió el rey sus órdenes después de que entraron los guardias. Los guardias levantaron sus armas y las apuntaron hacia Lucifer. Por la voluntad de su majestad, te ordeno que te detengas y te entregues a nosotros. Dijo el líder de la guardia real. Asterisco suspiro asterisco. Lucifer suspiró mientras miraba a los guardias. Levantó la mano y agarró la empuñadura de su espada en la espalda. ¿Estás seguro de que vas a hacer esto? Preguntó mientras miraba a los guardias. Sin embargo, no dejó de caminar. Nos has obligado a usar la fuerza. Dijo el jefe de la guardia mientras hacía un gesto para que sus hombres atacaran. Los guardias corrieron hacia Lucifer y atacaron con sus espadas. Lucifer también blandió su espada. Su espada chocó con cinco espadas de los guardias que habían atacado juntos. Se vio obligado a dar un paso atrás, pero sacó otra espada de su espacio de almacenamiento y atacó con ella. El pecho de todos los guardias fue cortado mientras gemían de dolor y caían al suelo. Aunque resultaron heridos, sus heridas no fueron mortales. No estaba claro si el ataque fue débil o si Lucifer lo hizo así intencionalmente. La expresión del rostro del rey cambió cuando vio la escena frente a sus ojos. Ni siquiera podía creer si estaba soñando o viendo la realidad. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, incluso el jefe de la guardia fue derrotado. Lucifer salió del pasillo sin mirar atrás. Ese se atrevió a atacar a mis hombres. Veré cómo sale vivo de este lugar. Enviaré a mis guardias de la sombra tras él. Daré una recompensa por su cabeza. Nunca recibirá una sola moneda en este reino. El rey rugió con fuerza. Padre, me salvó la vida. En lugar de recompensarlo, trataste de castigarlo. Si enviaras más hombres tras él, nunca te perdonaría. La princesa soltó en voz alta mientras salía del salón con lágrimas en los ojos también. Caminó hacia la salida del palacio en busca de Lucifer, pero no lo encontró. Al final, ella simplemente regresó. Lucifer caminaba por las calles de la ciudad cuando escuchó la notificación. Más 150 puntos de fama otorgados por ofender al rey. Más 10 puntos de maldad por ofender al rey. No se puede recibir ninguna misión en este reino de los leales seguidores del rey. La gente a la que le gusta el rey no te hablará. ¿Puntos malignos? ¿No conseguiré una misión aquí? Lo que sea. Este reino nunca había sido mi destino, murmuró Lucifer. ¿Cómo sabría cómo debería reaccionar un rey? Me pregunto cuánto tiempo puede durar, dijo además. Se sentía como si estuviera sonriendo detrás de su máscara. Lo escuchas en Aboval Fanfic-bajo. Ryder había descansado mediodía. Todo su maná fue restaurado antes de volver a buscar otra bestia para cazar. Parecía como si su suerte hubiera mejorado después de todo el esfuerzo de la última vez y no le tomó mucho tiempo encontrar su próximo objetivo. Un lobo espiritual que era una bestia de nivel 14, una bestia que era conocida por su velocidad y ataques agudos. Ryder sacó su guadaña y comenzó su asalto. En general, no podría igualar la velocidad del lobo espiritual en absoluto, pero después del aumento masivo en sus estadísticas debido a la absorción, pudo reaccionar lo suficientemente rápido. Una chispa apareció cuando las afiladas garras del lobo espiritual chocaron con la afilada hoja de la guadaña. Shadow Ball, Ryder se movió hacia atrás mientras atacaba con la Shadow Ball, pero el lobo espiritual esquivó el ataque y volvió a atacar a Ryder. Ryder usó Flame Blast uno tras otro mientras trataba de predecir su trayectoria y logró golpear al lobo. El lobo espiritual parecía herido cuando saltó hacia Ryder. Ryder cortó y logró cortar el estómago del lobo espiritual. El lobo gimió de dolor al caer al suelo. Ryder no le dio la oportunidad de recuperarse cuando lo atacó una vez más. El lobo fue asesinado. Ryder estaba relajado y fue entonces cuando sus ojos se posaron en un objeto que estaba cerca. 74 capítulo 70, lo que no debería existir. Cuando la guadaña de Ryder cortó el estómago del lobo espiritual, junto con la sangre, salió algo más. Cuando Ryder mató al lobo espiritual y se volvió, sus ojos se posaron en el objeto. Más 13.000 EXP. Efecto especial de Monsar activado. Absorción. Más 10 velocidad. Ignoró la notificación mientras caminaba hacia ese lugar y recogió ese objeto que parecía un brazalete. Cogió el brazalete que estaba cubierto de sangre y lo limpió con la ropa que tenía dentro de su espacio de almacenamiento. Mientras limpiaban el brazalete, Ryder pudo ver que el brazalete tenía un color plateado que se parecía a la luna brillante. Había algunos caracteres de aspecto antiguo tallados alrededor del brazalete. Todos esos caracteres tenían un color diferente, pero había algo en ellos que le dio a Ryder una sensación extraordinaria. Mientras observaba el brazalete, una notificación apareció sigilosamente en el borde de su visión. Después de bastante tiempo, notó la notificación. Hizo clic en la notificación y comenzó a leer lo que decía. Brazalete de inmortalidad encontrado. ¿Te gustaría equiparlo? Toco en los detalles para obtener más información, pero lo que vio lo sorprendió hasta la médula. Brazalete de inmortalidad. Grado de artefacto, grado de Dios. Descripción, descripción bloqueada. Equipa el artículo para desbloquear la descripción. Ong Ryder no pudo obtener la descripción, solo la calificación si el brazalete fue suficiente para hacerlo abrir la boca en estado de shock. Un tesoro de grado divino era el nivel más alto de tesoro que una persona podía obtener. Cada uno de esos tesoros fue suficiente para cambiar la vida del jugador y el mundo de divinity. Sin pensarlo dos veces, Ryder se apresuró a equipar el brazalete de la inmortalidad. Pulsera de inmortalidad equipada. Toco en los detalles del tesoro para comprobar los detalles ahora que lo había equipado, pero lo que vio fue suficiente para hacerlo caer de rodillas en estado de shock. Nombre, brazalete de inmortalidad. Grado de artefacto, grado de Dios. Descripción, un tesoro destructivo que se dice que fue forjado por el Dios Diablo con la esperanza de destruir los cielos. Muchos de los dioses se sacrificaron en la gran guerra de la inmortalidad antes de poder quitarle el tesoro al Dios Diablo antes de que pudiera usarlo. Debido a la naturaleza maligna del tesoro, sus poderes han sido sellados. Ventajas. Limitaciones bloqueadas. Dado que es un artículo sellado que va contra los cielos, el usuario será maldecido por los cielos. La pulsera no se puede quitar. No puede ingresar a lugares de adoración. Cuando el portador muere, su alma será destruida, incapaz de reencarnarse por la eternidad. Ryder sintió que se acercaba un dolor de cabeza. Literalmente había usado un artículo maldito. El objeto que anteriormente le había estado dando vibraciones épicas, ahora parecía la reencarnación del diablo que había aparecido en su vida para destruirlo todo. Trató de quitarse el brazalete de la mano, pero fue en vano. La pulsera no se desprendió. Felicidades por conseguir el brazalete de la inmortalidad. Debería haber esperado que te llegara de alguna manera, justo cuando Ryder estaba a punto de llorar, le dijo Yannes. ¡Qué felicidades! Literalmente he recibido un objeto inútil. Ahora todos los jugadores que pueden ver la clasificación del tesoro sabrán que tengo un objeto de grado divino. Vendrán. A por mí para conseguirlo y no es como si lo dejara caer. Este artículo. Esto se me ha pegado de por vida. Seré perseguido para siempre por los jugadores codiciosos. ¿Y qué obtengo a cambio? Nada. Ryder quería llorar, pero las lágrimas no salieron de sus ojos. Después de estar de mal humor durante más de media hora, finalmente se puso de pie. Al menos es algo solo en los juegos. Si hubiera sido maldecido en la vida real, no sabría qué hacer, dijo Ryder mientras trataba de ver el lado positivo de las cosas. Ah, ¿quieres escuchar malas noticias? Preguntó Yannes. Ja, ¿estás siendo considerado? Dime que puede ser peor que el día que estoy teniendo, dijo Ryder sonriendo. Olvídalo. Lo sabrás pronto, dijo Yannes antes de quedarse en silencio. Oye, dime. ¿De qué estabas hablando? Ryder preguntó, pero Yannes no respondió. Ryder finalmente dejó de pensar que Yannes solo se estaba metiendo con él. Ya le dolía la cabeza y ya no tenía ganas de cazar. Recordó que había visto un lago en el camino. Decidió ir allí y darse un largo baño para calmar su mente que estaba en el caos en ese momento. Caminó hacia el sur durante más de diez minutos antes de llegar al lago. Se quitó la ropa y la guardó en su espacio de almacenamiento. Estaba completamente desnudo cuando saltó al lago. Comenzó a nadar en el largo lago mientras intentaba olvidar la existencia de la pulsera que tenía en la mano. Nadó durante más de veinte minutos antes de poder mejorar su estado de ánimo. El agua estaba a la temperatura adecuada con este clima. También podía sentir que el dolor en su cuerpo desaparecía. Después de sentirse mejor, nadó hacia la orilla, y justo cuando estaba a veinte metros del suelo, notó una persona. Parecía una chica vestida con un traje de guerrero. Parecía que sólo tenía poco más de veinte años. Tenía el pelo azul oscuro y ojos gris claro que se veían extrañamente bien. Su forma perfectamente ovalada, sus labios finos, sus hermosos ojos y su figura diabólica, todos la hacían atractiva a la vista, pero Ryder no estaba pensando en eso en ese momento. Estaba más preocupado por cómo una chica como ella podía entrar en este bosque. Este bosque era el terreno de casa personal de un duque del reino demonio. Bulga también estaba parado afuera, lo habría visto si alguien hubiera entrado. Todo esto fue tan confuso. La niña caminaba hacia el lago, pero no estaba enfocando hacia adelante, en cambio, estaba mirando hacia abajo como si estuviera buscando algo. ¿Dónde diablos está esa cosa? ¿La firma de energía también ha desaparecido? murmuró mientras miraba aquí y allá. ¿Hay una persona aquí? La mujer vio a Ryder en el agua y exclamó con el ceño fruncido. Capítulo 71, Te mataré. Ryder estaba nadando justo antes de la orilla y dudaba si debía salir o no. La chica lo miró por un breve momento antes de empezar a reír. Ja 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 ja, no esperaba encontrarme con un demonio en mi primera visita a este lugar. Ahora que ya te he visto, podría divertirme un poco, soltó la chica mientras sonreía a Ryder. Ryder tuvo un mal presentimiento tan pronto como vio esa sonrisa. Ya le había enviado un mensaje a Bulga tan pronto como notó a la chica, pero no estaba seguro de cuánto tiempo le tomaría llegar aquí. La niña levantó la mano hacia el cielo mientras cantaba un hechizo en algún idioma antiguo. El cielo se cubrió de repente con nubes oscuras. Ryder podía oír el sonido de un trueno y podía ver la sonrisa en el rostro de la chica. Tenía la sensación de que si no salía del agua instantáneamente, se arrepentiría toda su vida. La niña chasqueó el dedo y al oír su chasquido, un gran rayo cayó del cielo. Su destino era Ryder dentro del agua, pero Ryder había logrado saltar fuera del agua en el último momento y esquivar el rayo. Todo el lago se electrificó cuando la corriente recorrió cada rincón del lago. Si Ryder no hubiera abandonado el lago, también se habría electrocutado. ¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué diablos me estás apuntando? Ryder rugió de ira mientras miraba a la mujer. Había olvidado por completo que estaba parado completamente desnudo en ese momento y la niña podía ver todo. El rostro de la niña se había vuelto algo carmesí cuando vio el cuerpo de Ryder en todo su esplendor. Bastardo. ¿Cómo te atreves a ensuciar mis ojos con tu vulgaridad? La chica soltó en voz alta mientras señalaba con el dedo a Ryder. Un pequeño orbe de trueno apareció de la nada y avanzó hacia Ryder. No sólo uno, los orbes de trueno comprimidos se formaron uno tras otro. Eso es suficiente. No me importa si eres una chica, te mataré. Ryder se sentía realmente enojado ahora. Su día ya estaba yendo mal desde que recibió un objeto maldito. Justo cuando finalmente pudo calmar su mente después de un largo baño, la chica apareció de la nada y lo atacó. Incluso después de todo eso, ella era la que lo llamaba vulgar. Estaba perdiendo la cabeza por la ira. Finalmente sacó su munsa de su espacio de almacenamiento. En lugar de retroceder, lo balanceó con toda su fuerza y destruyó todos los orbes de trueno antes de que pudieran golpearlo. Mientras lidiaba con el ataque, miró hacia la chica y notó que estaba en estado de shock. —¡Eh, esa guadaña! Eres el sucesor de ese rey bastardo! La chica gritó mientras miraba furiosamente a Ryder. Ryder no respondió y simplemente atacó a la chica con una shadow ball. No se detuvo con eso e inmediatamente disparó un flame blast hacia la chica. Sin esperar a que los ataques golpearan a la chica, corrió hacia ella. La chica no se movió. Ella simplemente golpeó el suelo con sus pies. Un portal se abrió frente a ella y un esqueleto salió de él. El esqueleto fue golpeado por la bola de sombra y la explosión de llamas en lugar de la chica. Ryder se sorprendió, pero no se detuvo. Tajo enfurecido. Ryder soltó mientras usaba su habilidad más fuerte que era aún más fuerte debido a su guadaña. La guadaña vino como la guadaña de la parca y cortó el esqueleto por la mitad. Ambas mitades del esqueleto cayeron al suelo y se convirtió en polvo. Ryder miró al frente y notó que la chica no estaba allí. Inmediatamente comenzó a sentirse como si estuviera en peligro. Se tiró al suelo instantáneamente justo en el momento adecuado mientras se las arreglaba para esquivar el orbe de trueno que la chica había disparado hacia su cabeza. ¿Crees que eres el único que tiene un arma divina? La chica murmuró mientras se paraba detrás de él. Una grieta espacial se abrió frente a ella. Metió la mano dentro del portal y sacó una lanza. La lanza era de un color completamente negro, pero había algunos personajes misteriosos tallados en la lanza. Ryder podía sentir una poderosa energía de la lanza y su Moonsad también estaba dando una reacción furiosa. Era como si su Moonsad estuviera ansioso por luchar. Quería destruir la lanza. Lo escuchas en Nadobar Fanfic guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Ryder no fue el único afectado por la aparición de la lanza. Lucifer caminaba por el bosque oscuro cuando la chica sacó la lanza. Justo cuando salió la lanza, Lucifer se detuvo en seco. No pudo evitar mirar hacia el cielo con una expresión pensativa en su rostro. Lo escuchas en Nadobar Fanfic guión bajo 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 guión bajo. No me importa qué arma tengas. Si crees que voy a tener miedo de una chica, piénsalo dos veces, soltó Ryder mientras agarraba su guadaña con firmeza. La niña y Ryder atacaron al mismo tiempo. La guadaña y la lanza chocaron, lo que resultó en una poderosa explosión de energía. Ryder sintió que su HP bajaba, pero no dio un paso atrás, ni tampoco la chica. La expresión de la chica cambió de repente cuando dio un paso atrás y creó distancia entre ella y Ryder. Parece que hoy no podré terminar el trabajo, murmuró mientras miraba hacia atrás. Sacó un talismán y susurró un cántico. El talismán comenzó a arder cuando un portal espacial se abrió frente a ella. Definitivamente terminaré contigo la próxima vez que nos encontremos. No mueras hasta entonces, sucesor, dijo mientras miraba a Ryder una última vez debajo de la entrada al portal. El portal se cerró y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Ryder se quedó allí confundido mientras se preguntaba qué acababa de pasar. Sólo habían pasado cinco segundos cuando escuchó el sonido de pasos que se acercaban a él. Capítulo 72 Obtener las respuestas Después de que pasaron unos segundos más, Ryder vio a la persona que corría hacia él. Joven maestro. Bulga gritó cuando vio a Ryder parado cerca del lago con su guadaña. Escuché el sonido de una pelea cuando venía aquí. ¿Qué pasó exactamente? Hubo un intruso o una bestia realmente fuerte. Bulga soltó con preocupación, pero pronto sus ojos se posaron en la parte inferior del cuerpo de Ryder. Ryder notó hacia donde miraba al recordar que en realidad no llevaba nada. Volteate. Ordenó a Bulga. Ah, jota joven maestro, no soy ese tipo de demonio. Tengo una esposa en casa. Por favor no me consideres eso. Bulga retrocedió asustado al entender mal la intención de Ryder. Ryder se dio cuenta del malentendido al ver las expresiones de Bulga. Sus expresiones se volvieron extrañas. ¿En qué diablos estás pensando ahora mismo? Volteate para que pueda vestirme. Deja de mirarme así. Ryder soltó en voz alta. Ah, cierto, Bulga sintió con la cabeza y se volvió apresuradamente. ¿Qué diablos piensa el de mí? Parece que pensó que me interesaría. ¡Qué asco! Pensó Ryder. Ryder sacó la ropa de su espacio de almacenamiento y se vistió. Ya puedes voltear, le dijo a Bulga después de vestirse. Una chica me atacó hace un momento. Dime cómo alguien pudo entrar a este bosque contigo parado afuera. Hay otra persona que visitó este lugar. Ryder preguntó. ¿Una chica? No lo sé, joven maestro. Nadie podría entrar en el bosque ya que es propiedad de la maestra. Incluso los otros duques nunca intentaron venir aquí, dijo Bulga mientras se hundía en sus pensamientos. La maestra debería estar aquí lo suficientemente pronto. Quizás ella lo sabrá. Bulga soltó suavemente. ¿La llamaste aquí? Ryder exclamó en estado de shock. Sí. Le envié un mensaje tan pronto como recibí tu mensaje, dijo Bulga inocentemente. Tuidi. Ryder estaba hablando cuando una persona vino del cielo y aterrizó frente a él. Era la duque de Villa quien parecía particularmente preocupada. Es bueno que no estés herido. Ni siquiera sabría cómo podría enfrentar a los grandes duques en la ceremonia de coronación si algo te hubiera sucedido. ¿Dime qué pasó? Preguntó ella. Ah, no es nada. Es sólo una chica que apareció ante mí. Parecía como si estuviera buscando algo. Comenzó a atacarme tan pronto como me vio, le dijo Ryder honestamente ya que ella ya estaba aquí. Mira, te dije que no era una buena idea salir en momentos como estos. Ella debe ser una asesina enviada por los otros duques. Además, ¿por qué no usaste el talismán y me informaste? Recibí la noticia de él. Le dijo a Ryder mientras señalaba hacia Bulga. Ryder tragó saliva al ver la ira en su rostro. Aunque lo estaba controlando, parte de su aura estaba goteando. Ryder podía sentir la increíble fuerza que debía poseer sólo por el aura feroz. Simplemente no sentí la necesidad de informarte. La chica era demasiado débil para ser una asesina enviada por los duques. Ni siquiera usó el sigilo, comenzó a hablar Ryder. No tuve problemas para enfrentarla, pero aún así llamé a Bulga sólo para tener un respaldo en caso de que estuviera equivocado. Y tenía razón, ella de hecho no era tan fuerte. Se escapó justo antes de que Bulga llegara, terminó de explicar. ¿En qué dirección se fue? Preguntó de Villa. Ella usó algo parecido a un talismán para abrir un portal espacial y entró, respondió. ¿Un talismán espacial? No muchas personas en nuestro imperio tienen los recursos para poseerlo. ¿Puedes contarme más sobre ella? ¿Cómo era? ¿Qué habilidades usó? Ella preguntó. Era una chica que parecía tener poco más de 20 años. Tenía cabello azul oscuro y ojos gris claro. Tenía una cara ovalada, piel clara y parecía que medía aproximadamente 1,80 metros de altura. No soy un experto en estas cosas, pero sólo puedo suponer que ella tenía 352633, soltó Ryder mientras imaginaba a la chica. ¿352633? De Villa preguntó confundida. Oh, ¿ustedes no tienen un sistema de medición de figuras? Está bien, lo haré más fácil. Su pecho era más pequeño que el tuyo, su cintura era más o menos igual a la tuya y sus caderas también eran algunas tallas más pequeñas que las tuyas, Ryder explicó como un experto. Parecía un gran maestro que compartía desinteresadamente sus conocimientos. Por un breve momento, de Villa sólo lo miró con una mirada en blanco en su rostro. Ella no supo cómo reaccionar. Me refería sólo a su cara y su vestimenta, no a su pecho y caderas, finalmente abrió la boca y soltó. ¿Su vestimenta? Llevaba un vestido negro si no me equivoco. Parecía que había un diseño en el vestido que parecía telaraña, pero en color dorado. En cuanto a sus habilidades, usó bastantes. Hizo aparecer un esqueleto de la nada que tomó mi ráfaga de fuego sin ser destruido. También fue capaz de usar una habilidad como una bola de trueno. Oh, había uno más. Señaló hacia el cielo y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Y un rayo cayó del cielo como si me estuviera apuntando, describió Ryder las habilidades. De Villa se quedó pensando. No importa cuánto lo pensara, sólo podía pensar en una sola persona. ¿Esas habilidades? No he oído de nadie que posea habilidades como esas aquí. Además, ¿hacer que aparezca un esqueleto? Sólo las personas del dominio de la muerte pueden hacer eso. Pueden usar las criaturas de la muerte para luchar por ellas después de todo. Además, yo escuché un rumor. Hay una chica en el dominio de la muerte que nació con el cuerpo del alma relámpago. Debería ser tan mayor como la describiste. Pero, ¿qué estaba haciendo aquí? Ella soltó. Oh, claro, ella también tenía una lanza que hizo que la guadaña lunar reaccionara ferozmente tan pronto como apareció. Tenía algunos patrones. Déjame dibujarlos para ti, dijo Ryder mientras recordaba lo más intrigante de su pelea, la lanza. Comenzó a dibujar en el suelo los patrones de aspecto antiguo que notó en la lanza. De Villa vio a los personajes y sus expresiones seguían cambiando. Sin embargo, ninguna de sus expresiones se veía bien. Capítulo 73 ¿Alcanzar el nivel 100 en un instante? Ryder terminó de dibujar los personajes y miró a De Villa, pero sólo vio la expresión extraña en su rostro. ¿Por qué la mirada extraña? Ryder preguntó mientras la miraba. Por supuesto que tendría una mirada así. Estos son exactamente los mismos símbolos que estaban en la lanza del emperador de la muerte. La lanza que la chica estaba usando debería ser la lanza devoradora de vida del emperador de la muerte. Eso explica por qué reaccionó la Munzad. Es bueno que no te haya lastimado la lanza, dijo con total seriedad mientras miraba los símbolos en el suelo. Oh. ¿Eso significa que la niña es la hija del emperador de la muerte? Ryder preguntó. No. No tiene sentido, De Villa soltó con el ceño fruncido. ¿Qué no tiene sentido? Está claro que ella es la hija del emperador de la muerte que heredó la lanza devoradora de vida, le respondió Ryder. El emperador de la muerte está muerto. Y no tiene una hija, sino un hijo. Su hijo es el gobernante actual del dominio de la muerte. Él sería el que tendría la lanza devoradora de vida, no entiendo por qué la chica tiene la lanza. Hasta donde yo sé, la chica que tiene un cuerpo de alma de rayo no tiene ninguna relación con la familia real del dominio de la muerte, De Villa dejó escapar una mirada confusa en su rostro. Algo realmente extraño está sucediendo en el dominio de la muerte, dijo mientras miraba en el lejano horizonte. Regresemos. No es seguro que te quedes aquí, le dijo a Ryder mientras él tomaba su mano. Espera. Todavía me quedan cinco días. No quiero volver todavía. Quiero hacerme más fuerte y solo puedo lograrlo si me quedo aquí, Ryder inmediatamente negó su sugerencia mientras daba un paso atrás. De Villa lo miró por un breve momento antes de sonreír. Está bien. Puedes quedarte aquí, pero yo me quedaré contigo, dijo sonriendo. Como quieras, respondió, sin la menor oposición a su sugerencia. Sabía que ella no se iría ahora que el dominio de la muerte estaba involucrado en el asunto. Él tampoco quería que ella se fuera. Aunque no le tenía miedo a la chica del dominio de la muerte, de hecho le preocupaba que la chica pudiera regresar con refuerzos. De Villa podría quedarse aquí y protegerlo. Bien. De todos modos, ¿por qué quieres quedarte aquí? ¿Cómo te haces más fuerte quedándote aquí? De Villa preguntó mientras lo miraba. Ella no sabía sobre el sistema de nivel IXP. Quiero fortalecer mis habilidades y solo se vuelven más fuertes cuando mato seres vivos con ellos. Cuanto más mato, más fuertes se vuelven mis habilidades, le respondió Ryder. Sin embargo, no era 100% honesto. Oh, ¿entonces cazas aquí para fortalecer tus habilidades? Cuanto más fuertes son las habilidades, más fuerte es la persona. Esa es una magia bastante interesante, dijo sorprendida. Puedes ayudarme en una pelea si quieres. Simplemente no mates a las bestias, dijo Ryder sonriendo. No, parece demasiado trabajo. Puedes divertirte, dijo De Villa casualmente. Oh, claro, ahora que lo pienso, eso es bastante posible. Si puedo hacer que derroten y capturen bestias fuertes para mí, entonces solo tendré que dar el golpe final y llevarme los puntos de experiencia, Ryder se dio cuenta de repente mientras pensaba en una idea. Ed Edelia, ¿puedes capturar a la bestia más fuerte para mí? Sería mejor si la derrotas también, simplemente no la mates. Quiero probar algo, soltó Ryder mientras miraba a De Villa. Eh, ¿de verdad quieres que haga eso? Ella preguntó. Sí. Es realmente importante para mí, dijo Ryder. Está bien. Ya que insistes, lo haré por ti esta vez, asintió con la cabeza y se fue volando como un rayo. Va a ser tan asombroso. Voy a conseguir tantos puntos. Con una sola bestia, incluso podría llegar al nivel 100. Llegar al nivel 200 también es posible, pensó Ryder mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Ya podía imaginar la sorpresa en los rostros de la gente cuando se desbloquearan las clasificaciones de nivel. Mientras que otros estarían en los niveles 20, él estaría en el nivel 100. Nadie se atrevería a atacarlo por su brazalete entonces. Si todo va como la última vez, la clasificación de nivel se desbloqueará en aproximadamente un mes cuando el jugador número 10.000 alcance el nivel 10, pensó. Ryder todavía estaba perdido en sus pensamientos cuando algo grande vino del cielo. Se sintió como si el suelo estuviera acechando tan pronto como esa cosa tocó el suelo. Era un dragón de 50 metros de largo que se parecía al dragón que había matado a Ryder en su última línea de tiempo, pero parecía mucho más fuerte que ese. Poco después, Davidia también aterrizó encima de la bestia. Es el Marigrapen Dragon. Creo que este pequeño sería el más fuerte aquí. Ya le di una paliza y debería estar en su último aliento. Puedes usar tu habilidad para matarlo, dijo Davidia con un sonrisa brillante mientras bajaba del dragón. El dragón sangraba en muchos lugares y tenía los ojos cerrados, pero aún respiraba. Ella es tan fuerte, exclamó Ryder con asombro mientras admiraba a Davidia. Estaba seguro de que incluso si era un jugador de nivel 200, necesitaría una gran party para someter a un dragón así y ella lo hizo como si fuera un juego de niños. N.T. Party significa fiesta pero esencialmente se refiere a un grupo para cazar, ¿qué tan fuerte es ella? Se preguntó mientras la miraba. Apúrate. Los dragones tienen una gran curación. Da el golpe final antes de que comience a curarse. No quiero tener que vencer al pobre dragón de nuevo, dijo. Ah, cierto. Muchas gracias. Ryder dijo mientras se preparaba para dar el golpe final. Ahora solo había una pequeña distancia entre él y su sueño de convertirse en un jugador de nivel 100 una vez más. Sostuvo su munsad firmemente mientras corría hacia el dragón. Tajo enfurecido. Soltó mientras balanceaba su guadaña. Capítulo 74. Matar al dragón. Tajo enfurecido. Ryder usó su habilidad más fuerte para atacar al dragón. La piel del dragón estaba bastante dura. Si fuera un arma normal, ni siquiera podría cortar la piel del dragón, pero la munsad era un arma especial. No tuvo problemas para atravesar las gruesas defensas del dragón e infligir algún daño. Aunque el daño fue pequeño, fue suficiente para matar al dragón. El dragón ya estaba en su último aliento y el daño actuó como el último clavo en el ataúd. El dragón murió instantáneamente. Mary Grappendragen ha sido asesinado. También recibió una notificación de haber matado al dragón. Esperó para ver cuánta experiencia recibió después de matar al dragón. Había una amplia sonrisa en su rostro. Más cero EXP. La notificación fue un SOC y el rostro de Ryder perdió todos sus colores. Restricción oculta de la pulsera de la inmortalidad activada. Toque para expandir. Ryder tocó el icono de expansión con una mirada en blanco en su rostro para obtener más información. Restricción oculta de la pulsera de la inmortalidad. La pulsera de la inmortalidad es un objeto celestial que oculta la fuerza para destruir los cielos. Ha sido sellado y maldecido por los dioses. El portador no puede volverse más fuerte cuando toma la ayuda de los seres de este mundo cuando lucha contra su presa. Otra vez este objeto maldito. Está tratando de joderme tanto como sea posible, ¿no es así? Debe ser un hermano de Yannes y no me equivoco, Ryder maldijo mientras miraba el brazalete. No tengo nada que ver con el brazalete. Si estuviera sobre mí, habría destruido esa cosa, Yannes escuchó las palabras de Ryder y le respondió. Debilia vio a Ryder parado allí y actuando de manera extraña. —Oye, ¿qué estás haciendo ahí parada? —¿Funcionó? —¿Te volviste más fuerte? —preguntó preocupada. Ryder se volvió y la miró. —No. —No me hice más fuerte. —Supongo que no funciona cuando alguien más hace el trabajo por ti. —Tendré que derrotar a las bestias yo mismo, le informó Ryder. —Oh, está bien. —Estoy seguro de que puedes hacerlo. —No hay necesidad de lucir tan molesto, dijo Debilia con una sonrisa en su rostro. —Sí. —No necesito ayuda para hacerme más fuerte. —Sólo quédate atrás y déjame hacerlo por mi cuenta, Ryder dijo en un tono tranquilo. Se dio cuenta de que no había ningún beneficio en enfurruñarse. —Simplemente lo hará a la antigua. Todavía estaba absorto. Pudo volverse mucho más fuerte que su nivel real al matar. —De todos modos, ¿sabes algo sobre esto? Ryder le preguntó mientras levantaba la mano. Estaba tratando de mostrarle su pulsera. —¿Tu mano? Preguntó confundida. —No. —Lo que llevo puesto. —El brazalete, le preguntó Ryder. —¿Estás bromeando conmigo? —No hay brazalete en tu muñeca, dijo con una sonrisa divertida. —Supongo que no puedes verlo entonces. —Es un brazalete que tiene estos patrones tallados, dijo Ryder mientras comenzaba a dibujar los patrones en el suelo. —¿Tienes algo ahora? Preguntó después de terminar de dibujar. —Sí. —Conozco esos patrones. —Son del antiguo idioma de los dioses. —Tenemos un libro en nuestra biblioteca sobre el idioma, pero solo hemos podido entender unas pocas palabras, respondió. —En cuanto a ellos, son los nombres de los elementos. —Ese es un rayo. —Eso es viento. —Hay fuego, agua y tierra. —No sé el significado de los otros caracteres. —Esas cinco son las únicas palabras que pudimos interpretar del libro del lenguaje de los dioses. —Así que no sé acerca de las otras palabras, pero podrían ser algo así también, explicó mientras señalaba los patrones en el suelo. —¿Viento, tierra, agua, fuego, relámpagos? —Y hay más de veinte personajes como estos. —¿Qué diablos es esto? pensó con el ceño fruncido. —Yanes, ¿puedes contarme sobre esto? —Rider le preguntó a Yanes. —No tienes permitido saberlo, respondió Yanes. —Su respuesta confundió aún más a Ryder. —Como sea, veré el libro yo mismo cuando vuelva. —Por ahora, es hora de volverse más fuerte, dijo mientras dejaba de pensar sobre el brazalete. —Ryder pasó los siguientes días en el bosque, cazando bestias. —A pesar de que no se le permitió tomar la ayuda de Bulga y de Villa durante la batalla, sí tomó su ayuda para encontrar a las bestias. —De esta manera, no tuvo que pasar horas buscando una bestia. —Su caza fue mucho más rápida y pudo matar a decenas de bestias en un día. —Sus niveles siguieron avanzando con el tiempo a medida que ganaba experiencia y estadísticas al cazar bestias. —Era el final del sexto día y ya era un jugador de nivel 19. —Había matado a más de 100 bestias en los últimos cinco días y ganó toneladas de puntos de estadísticas debido a la absorción. —También había adquirido algunas buenas habilidades, pero no muchas, ya que las posibilidades de obtener una habilidad eran demasiado bajas. —Muy bien, era un jugador de nivel 19, con los puntos de estadísticas, estaba seguro de que podría igualar a una bestia de nivel 2-2-2-3. —Por el momento, estaba luchando contra una bestia de nivel 23 y estaba seguro de que llegaría al nivel 20 después de matarla. —Después de una batalla que le llevó solo 20 minutos, logró matar a la bestia. —León demoníaco blanco asesinado. —Más 4-0. —0-0-0, EXP. —Absorción activada, más 20 inteligencia. —Bien. Finalmente, llegué al nivel 20. —Hubiera sido imposible sin tu ayuda. —Gracias, dijo mientras miraba a Debilia que estaba parada cerca. —Eso está bien. —De todos modos, ya es hora de que nos vayamos de este lugar. —Tenemos que llegar al Palacio Real. —Esos viejos se enojarán bastante si llegamos tarde, le recordó. —Está bien. —Espera un minuto, le dijo Ryder. Quería comprobar sus estadísticas una vez antes de irse. —Desde que comenzó la molienda, no había verificado su estado ni una sola vez. —Abrió la ventana de estado. —Capítulo 75. —Manera de abrir. —Ryder abrió su pantalla de estado para comprobarlo. —Nombre, Hades. —Título, sucesor de Salem. —Especie, demonio. —Nivel, 20. —Experiencia, 1-230. —0-0-0-4. —0-0-0-0-0. —HP, 10. —0-0-0, más 1. —0-0-0, maná, 4-0-0-0. —Fuerza, 242-más 4-0-3. —Defensa, 235-más 4-2-0. —Velocidad, 180-más 4-8-7. —Resistencia, 200-más 8-0-0. —Destreza, 100-más 7-5-3. —Inteligencia, 80-más 2-1-7. —Puntos de estadísticas disponibles, 20 habilidades. —Tajo enfurecido, nivel 3, 35% de dominio. —Todo vidente, nivel 2, 53% de dominio. —Estallido de llamas, nivel 4, 62% de dominio. —Sadow Ball, nivel 3, 22% de dominio. —Sigilo, nivel 1, 3% de dominio. —Tormenta de arena, nivel 1, 12% de dominio. —Fortalecimiento, nivel 1, 1% de dominio. —Burla, nivel 1, 0% de dominio. —Intimidación, nivel 1, 1% de dominio. —Objetos. —Mont cité, grado único. —Brazalete de inmortalidad, grado de Dios, sellado, 0-25 fragmentos recolectados. —¿Qué es eso? —¿0-25 fragmentos? —Eso no estaba allí la última vez. —¿Apareció esto después de que maté al dragón? —¿Eso activó la maldición del brazalete también, pero esto también? —Rider murmuró con el ceño fruncido. —¿Espera un minuto? —¿No hay veinticinco caracteres en el brazalete también? —Rider murmuró mientras comenzaba a observar el brazalete. —¿Yanes? —¿Necesito recolectar veinticinco de esos fragmentos para romper la maldición? —Rider preguntó. —Supongo que no eres tan estúpido como pensaba. —Como ya lo has adivinado, te daré más información a cambio de tus puntos de contribución, respondió Yanes. —Está bien, solo dímelo, asintió Rider de inmediato. —Recoger los fragmentos es una forma de romper el sello y si lo hiciste, ni siquiera la maldición de los dioses podrá afectarte más. —Volverás a tu antigua gloria y entenderás todo, le respondió Yanes. —¿Mi antigua gloria? —¿Qué quieres decir? —Rider preguntó confundido. —Yanes no explicó el significado de su declaración. —Cada uno de esos fragmentos romperá un poco el sello y desbloqueará parte de su poder hasta que todo el sello sea destruido, le respondió Yanes. —Eso es estúpido. —Recoger veinticinco de esos fragmentos suena imposible. —¿No moriré de viejo antes de eso? —Rider soltó un tono molesto. —Si hubiera sido alguien más quien lo encontró, eso de hecho hubiera sido imposible, pero para ti, dijo Yanes hasta aquí antes de detenerse. —¿Estos fragmentos tienen algo que ver con los caracteres? —Rayo, fuego, agua, tierra y viento, y lo que sean los otros veinte. —Rider preguntó además. —De hecho. —Estos veinticinco no son caracteres ordinarios, sino los sellos de los dioses más fuertes. —Cada carácter representa un dios que puso su sello en el brazalete, respondió Yanes. —Este juego se está volviendo demasiado complicado. —¿Es esta la trama final del juego? —¿Cada fragmento debe ser con un monstruo de nivel de jefe? —Rider dijo en broma. —No, la mayoría de los fragmentos ni siquiera deberían estar aquí en este mundo. —Como dije, es demasiado pronto para que lo sepas, le respondió Yanes. —Dime solo algunas cosas más. —Si el brazalete es tan peligroso, ¿por qué los dioses no se lo llevaron? —Además, deberían saber acerca de los fragmentos que pueden romper sus sellos. —¿Por qué no los destruyeron? —Rider preguntó mientras pensaba en algo. —Esperó la respuesta de Yanes, pero esta vez Yanes no respondió. Volvió a preguntar, pero no recibió respuesta. Todavía estaba allí de pie cuando Debilia se le acercó y le cogió la mano. —¿Oye? —Ya han pasado veinte minutos. —Vamos. —Si nos demoramos un solo segundo, llegaremos tarde. —Ella dijo. —Oh, está bien. —Vámonos, asintió Ryder. —Ponte esta ropa. —Este será tu traje de coronación, le dio a Ryder un par de ropa. —Está bien. —Volteate y déjame vestirme, dijo mientras tomaba la ropa de su mano. —Suspiro, vas a hacernos llegar tarde, Debilia se volvió. —Bulga hizo lo mismo. —En poco tiempo, Ryder se preparó. —Ya terminé. —Vámonos, le dijo. —Debilia voló con Ryder hacia el Palacio Real. —Bulga también se subió a su bestia voladora y se fue. Su trabajo aquí terminó y se fue para unirse a su deber en el Palacio del Duque. Ryder y Debilia volaron sin demorarse ni un solo minuto. —Asterisco, asterisco, asterisco, asterisco. Debilia aterrizó cerca de la entrada del Palacio Real con Ryder y entró con él. Ryder estaba bastante sorprendido de ver la participación. No pudo contar cuánto, pero había más de cien mil demonios esperando afuera del palacio. No les dijeron que era una ceremonia de coronación. Todo lo que les dijeron fue que hoy iba a haber un anuncio importante de parte de los grandes duques. Cada demonio tenía una suposición diferente sobre la razón detrás de esta asamblea. —¿Hay otra guerra con el dominio de la muerte? —La última vez que nos llamaron aquí fue un anuncio de guerra bajo la orden del rey demonio. —¿Debería ser algo similar esta vez también? —Creo que ese no debería ser el caso. El dominio de la muerte nunca nos había atacado en tanto tiempo después de la derrota de la última vez. —No se atreverían a atacarnos. —Además, mi hermano es un guardia. Cuando le pregunte me respondió no me dijeron que me preparara para alguna guerra. —¿Qué puede ser entonces? —¿Es posible que nuestro rey haya vuelto? —Las posibilidades de que eso ocurra también son bajas. Lo que siento es que los grandes duques han decidido seleccionar un rey. Uno de los grandes duques podría anunciarse como el nuevo rey. —Debe ser el primer gran duque si no estoy equivocado. —¡Asterisco, asterisco, asterisco, asterisco! —Mientras los ciudadanos discutían el evento hoy, Debilia y Ryder habían entrado al palacio y encontraron que todos los duques y altos duques estaban allí. —Llegas tarde. —Dijo el gran duque Magna mientras miraba a Debilia. —Deja eso. —Deben tener una razón para llegar tarde. —Ahora que están aquí, comencemos la ceremonia. —Afirmó el gran duque Orís. —Haces. —Adelante. —El gran duque Orís le dijo a Ryder que estaba parado detrás de Debilia. Ryder dio un paso adelante y caminó hacia el frente. Los cuatro grandes duques estaban juntos y Ryder se paró frente a ellos. —Ven con nosotros. —Le dijeron a Ryder mientras seguían caminando hacia los pasillos. Los grandes duques llevaron a Ryder a una habitación. La puerta de la habitación estaba completamente oscura y estaba hecha de algo que Ryder nunca había visto antes, pero parecía el material más fuerte que había visto hasta ahora. Había cuatro cerraduras en la puerta. Los cuatro grandes duques sacaron una llave de su espacio de almacenamiento y la insertaron dentro del ojo de la cerradura. Los cuatro tocaron la llave al mismo tiempo. —¿Es esta una sala del tesoro? —Me van a dar tesoros. Ryder pensó mientras miraba hacia la puerta. Se abrió la puerta y entraron todos en la habitación. Capítulo 76 Primer sello desbloqueado Cuando Ryder entró al salón con los grandes duques, se dio cuenta de que no era como esperaba en absoluto. No pudo ver tesoros allí. De hecho, toda la habitación estaba completamente vacía excepto por una cosa que estaba al final de la habitación. Parecía una estatua humanoide. La estatua medía solo seis pies de altura. La estatua representaba a una persona que estaba orgullosa como si fuera el gobernante de este mundo. Parecía un humano promedio, pero había algo diferente. Un humano nunca podría verse tan encantador y orgulloso como la persona de la estatua. A pesar de que era solo una estatua, Ryder podía sentir un aura distinta de la persona en la estatua con solo mirar. Aunque la estatua no tenía color, Ryder tuvo una visión en su mente sobre los colores. Pudo ver que el hombre vestía hermosas ropas como las que debería poseer un emperador. La armadura negra lo hacía lucir apuesto y valiente, mientras que la túnica roja detrás de su espalda le daba la vibra del rey. El hombre sostenía una espada de un tono negro en la mano. También se podían ver unas pocas líneas de color rojo sangre en la espada como los pulsos de la espada como si la espada estuviera viva. —Oye, chico. Ponte de rodillas para mostrar respeto. Dijo el gran duque Oris al ver a Ryder parado allí aturdido. Ryder recuperó su concentración y se dio cuenta de que todos los grandes duques estaban arrodillados como si estuvieran rindiendo respeto a la estatua. —Esta no puede ser la estatua de Salem, ¿verdad? Ryder pensó mientras se acercaba a la estatua. Después de sentarse de rodillas durante unos cinco minutos, todos se pusieron de pie. —Esta es la estatua de nuestro Dios. —Antes de convertirse en príncipe, debes sacrificarle un poco de tu sangre como una forma de respeto. —Así obtendrá su bendición, informó el gran duque Magna a Ryder. —Sangre. Ryder exclamó sorprendido. —No se preocupe, solo una gota será suficiente. —Sólo asegúrese de que la gota caiga sobre sus pies, dijo el gran duque Oris sonriendo. Ryder asintió mientras caminaba hacia la estatua. Tan pronto como se acercó a la proximidad de cinco metros de la estatua, pudo sentir una sensación de familiaridad con la estatua. Era como si pudiera sentir la cercanía con la estatua. Puso el pensamiento en la parte posterior de su cabeza mientras seguía acercándose. Se detuvo justo delante de la estatua y se puso de rodillas. Ya había un cuchillo colocado allí cerca. Suspiro, esto me está dando vibraciones espeluznantes, pensó Ryder mientras tomaba el cuchillo, pero sabía que si se convertía en el príncipe, estaba seguro de que su viaje en el juego sería más suave. Usó el cuchillo mientras trataba de cortarse el dedo ligeramente. El cuchillo estaba tan afilado que se sintió más fácil de lo que esperaba. Extendió su dedo hacia los pies de la estatua mientras hacía que la sangre cayera sobre los pies de la estatua. Tan pronto como la gota de sangre cayó sobre la estatua, vio una visión destellar ante sus ojos. Vio que volaba y lo asaltaban personas que también podían volar. Sostenía la misma espada que la estatua. La visión solo duró un segundo antes de que volviera a la normalidad. Miró a su alrededor confundido y vio que todavía estaba en la habitación. Puedes ponerte de pie ahora. La puerta está abierta, todavía estaba pensando en lo que acababa de pasar cuando escuchó la voz del gran duque Orís. Se puso de pie y vio que había una puerta en la pared que antes no estaba allí. No te demores. Puedes entrar y conseguir algo bueno para ti. Piensa en ello como una bendición de nuestro Dios, dijo el gran duque Orís sonriendo. ¿Bendición? ¿Es este finalmente el momento de las recompensas? Ryder pensó mientras su estado de ánimo finalmente mejoraba. Sonrió mientras asentía apresuradamente con la cabeza y entraba con entusiasmo por la puerta que acababa de aparecer. Se encontró en una habitación diferente que estaba tan vacía como la anterior, pero vio algo en el suelo. Lo escuchas en Navobat Fanfic. Parecía un cristal de solo una pulgada de tamaño. Caminó y tocó el cristal, pero tan pronto como lo tocó, el cristal desapareció y comenzó a recibir notificaciones una tras otra. Fragmento de tiempo encontrado. Brazalete de inmortalidad. Un sello roto. Experiencia doble desbloqueada. Habilidad recibida. Gobernante del tiempo. Nivel más 10. Todas las estadísticas más 150. Recibió seis notificaciones una tras otra y todos se sorprendieron él, pero eso no fue suficiente. Comenzó a llegar otro conjunto de notificaciones. Nivel 30 alcanzado. Restricción oculta de la misión de Salem desbloqueada. Especie cambiada a alto demonio. Lo escuchas en Navobat Fanfic. Nivel 30 alcanzado. Restricción oculta de la misión de Salem desbloqueada. Misión de clase desbloqueada. Desde que se desbloqueó la segunda restricción oculta de la misión de Salem, la segunda habilidad especial de Munzar está desbloqueada. Habilidad desbloqueada. Transformación de armas. Raider se quedó allí con la boca bien abierta. Estaba teniendo un momento de euforia con todas estas notificaciones. Solo quería seguir leyendo estas increíbles notificaciones una y otra vez. En un instante, había ganado 10 niveles, y eso no era todo. Todas sus estadísticas habían aumentado y, de ahora en adelante, recibiría el doble de experiencia de todo lo que haga. Todo sucedió cuando solo se abrió el primer sello. No pudo evitar preguntarse qué pasaría cuando se desbloquearan todos los sellos. Lo más importante en este momento fue que la misión de clase estaba desbloqueada. Comenzó a revisar las notificaciones para comprender mejor. Primero, recurrió a las habilidades para comprender qué era la inversión del tiempo. Gobernante del tiempo, el tiempo es absoluto y nadie puede cambiarlo excepto quien realmente lo controla. El que verdaderamente domina el tiempo nunca podrá ser derrotado. Habilidad 1. Inversión de tiempo. Habilidad 2. Bloqueado. Nivel insuficiente. Habilidad 3. Bloqueado. Nivel insuficiente. Es un conjunto de tres habilidades. Soltó sorprendido. Hizo clic en inversión de tiempo para ver si realmente significaba lo que estaba pensando. Inversión del tiempo. Habilidad pasiva. Cuando el portador muere, el tiempo se rebobina un día. Habilidad activa. El usuario puede rebobinar el tiempo voluntariamente. Límite actual. 30 minutos por día. Nota. El tiempo invertido depende del nivel del usuario. Cada nivel aumenta 1 minuto. 77. Misión de clase. ¿Inversión del tiempo? ¿Puede existir realmente una habilidad tan fuerte? ¿Esta habilidad no me hace básicamente inmortal? La primera habilidad en sí anuló la primera maldición del brazalete de alguna manera. Si no puedo morir, no hay forma de que mi alma lo haga estar atrapado, pensó Ryder con una agradable sonrisa en su rostro. Además, si la primera habilidad es tan fuerte, me pregunto qué tan fuertes serán las otras dos, una vez que mi nivel sea lo suficientemente alto. Digno de ser un elemento de grado Dios. Murmuró mientras miraba la pantalla frente a él. Cerró la pantalla y abrió la pantalla de búsqueda. Finalmente había recibido una misión de clase, pero no tenía idea de qué se trataba en ese momento. Comenzó a leer la misión. Misión de Salem. Grado de misión, misión de clase única. Descripción de la misión, ve al Valle del Relámpago y roba el cristal curativo de la naturaleza del clan real de los elfos oscuros. Límite de tiempo, dos meses. ¿El clan de los elfos oscuros? Escuché sobre ellos en mi última línea de tiempo. Son un clan que no se involucra en los asuntos del mundo exterior y permanece dentro del Valle del Relámpago. Nadie sabe lo fuertes que son, pero los que entraron al Valle del Relámpago nunca han salido, murmuró Ryder con el ceño fruncido. Espera un minuto, ¿por qué debería preocuparme por su fuerza? Soy el príncipe del reino de los demonios. Puedo tomar su cristal con fuerza. En la peor situación, usaré a los demonios para cuidarlos. Además, esta misión de clase es para jugadores de nivel 30, ya que está desbloqueada ahora. No creo que sea difícil, pensó Ryder mientras su estado de ánimo mejoraba ligeramente. Aunque no puedo ganar experiencia cuando uso a los demonios para derrotar a un monstruo por mí, aún puedo usar su fuerza. La clase es más importante para mí en este momento, dijo con total seriedad. Ahora que lo pienso, también hubo algo sobre el desbloqueo de la segunda. ¿Habilidad de la guadaña? Ryder abrió la pantalla de estado y comenzó a buscar esa habilidad. Nombre, Hades. Título, Sucesor de Salem. Especie, Alto Demonio. Nivel, 30. Experiencia, 4, 000, 000, 8, 000, 000. HP, 15, 000, más 1, 000, maná, 6, 000. Fuerza, 362, más 5, 5, 3. Defensa, 375, más 5, 7, 0. Velocidad, 280, más 5, 3, 7. Resistencia, 400, más 9, 50. Destreza, 300, más 9, 0, 3. Inteligencia, 198, más 3, 5, 7. Puntos de estadísticas disponibles, 20 habilidades. Gobernante del tiempo, nivel no definido. Tajo enfurecido, nivel 3, 35% de dominio. Todo vidente, nivel 2, 53% maestría. Explosión de llamas, nivel 4, 62% de maestría. Shadow Ball, nivel 3, 22% de maestría. Sigilo, nivel 1, 3% de dominio. Tormenta de arena, nivel 1, 12% de dominio. Fortalecimiento, nivel 1, 1% de dominio. Burla, nivel 1, 0% de dominio. Intimidación, nivel 1, 1% de dominio. Habilidad relacionada con armas. Absorción, nivel 1, 3% de maestría. Transformación, nivel máximo elementos. Mon Cité, grado único. Brazalete de inmortalidad, grado Dios, sellado. Fragmentos de 1, 25 recogidos. Tocó la transformación. Se abrió otra pantalla en el lateral con los detalles. Transformación, habilidad específica de Munzad. El propietario puede cambiar la forma de Munzad según sus deseos para hacer cualquier arma de su agrado. No hay limitación en cuanto a la cantidad de veces que se puede usar la transformación en un día. Así que puedo usar una espada como lo hice en mi última línea de tiempo también. Esta habilidad también debería ser útil, pensó. Llevó a Munzad afuera para probar la habilidad. Transformate, murmuró mientras visualizaba la forma de el arma que quería. Según sus deseos, Munzad cambió de forma. Se convirtió en espada. La espada tenía una hoja plateada y una empuñadura dorada y se veía bastante encantadora. Se veía similar a la espada que había usado en la línea de tiempo anterior, pero en realidad era mucho más fuerte ya que en realidad era la poderosa Munzad y contenía la misma cantidad de poder. Transformate, dijo de nuevo y cambió la espada de nuevo a la guadaña lunar y la colocó de nuevo en su anillo de almacenamiento. Los grandes duques deben estar esperándome afuera. Debería ir con ellos. No puedo retrasar mi coronación, dijo mientras una sonrisa apareció en su rostro. Su estado de ánimo era el mejor que jamás había tenido. De hecho, pensó que era su día más afortunado. Anteriormente, había odiado el brazalete de la inmortalidad, pero ahora había comenzado a amarlo. Ya era así de fuerte cuando sólo se rompió una de las veinticinco restricciones. Ni siquiera trató de imaginar qué tan fuerte sería cuando los veinticinco fueran levantados. Ryder salió de la habitación y se reunió con los grandes duques. ¿Conseguiste algo bueno? Preguntó el gran duque Oris con una sonrisa. Sí. Siento que el dios demonio realmente me bendijo, respondió Ryder. Bien. Ahora párate derecho. Tu ascensión al príncipe se hará aquí mismo, dijo el gran duque Oris. Ryder siguió la sugerencia y se puso derecho. El gran duque Magna se acercó a Ryder y se detuvo ante él. Aunque odio a tu especie, espero que no traiciones a la gente y su confianza. Nunca hagas nada que pueda dañarlos, le dijo a Ryder mientras sacaba una corona de su espacio de almacenamiento y colocaba la hermosa corona de plata en la cabeza de Ryder. Caminó de regreso. A continuación, el gran duque Oris se acercó a él. Estoy de acuerdo con sus palabras, pero tengo fe en ti en que podrás convertirte en un buen gobernante. El rango de príncipe es solo el comienzo, le dijo a Ryder mientras sacaba una túnica roja de su espacio de almacenamiento. Se quitó la bata que llevaba Ryder y se colocó la bata nueva en la espalda. Objeto de grado único, toga de defensa extrema recibido. ¿Un artículo defensivo de grado único? Ryder pensó sorprendido cuando recibió la notificación sobre la bata. El gran duque Oris también regresó. El gran duque Mila se acercó a Ryder a continuación. Mucha suerte para el futuro, mi príncipe. Estas son las llaves del Palacio Real donde te vas a quedar de ahora en adelante, dijo sonriendo mientras le daba un juego de llaves antes de regresar. Y por último, el cuarto gran duque se acercó a él. Príncipe Hades, debo decir que veo un destello de nuestro rey en ti. Espero que puedas conservar su legado, dijo mientras sacaba algo de su espacio de almacenamiento y se lo daba a Ryder. 78. Los mataré. Estas son las, botas de la bendición del viento. Te harán tan rápido como el viento, dijo el gran duque mientras le daba a Ryder un par de zapatos dorados. Artículo de grado único, recibido la bendición botas del viento. Gracias, Ryder agradeció al cuarto gran duque mientras usaba la bendición botas del viento y guardaba sus botas viejas en el espacio de almacenamiento. El cuarto gran duque también regresó. De ahora en adelante, eres el príncipe del reino de los demonios. La última incorporación a la realeza. Vamos. Es hora de presentarte a los ciudadanos, dijo el gran duque Magna mientras caminaba hacia la salida. Los otros duques y Ryder también abandonaron la habitación. Ryder miró la estatua una vez antes de abandonar la habitación. Cerraron las puertas antes de que todos regresaran al pasillo donde se alojaban todos los duques. Saludamos al príncipe. Todos los duques vieron la corona en la cabeza de Ryder y se dieron cuenta de que la coronación estaba completa. Todos saludaron a Ryder, pero ninguno se inclinó ni hizo nada excesivo. Solo necesitaban inclinarse ante el rey y nadie más, ni siquiera ante un príncipe, y Ryder todavía no era su rey. Síganos al balcón. Es hora de la declaración, informó el gran duque Oriza a los duques. Los otros duques asintieron y lo siguieron. En poco tiempo, todos estaban parados en el balcón en el frente del palacio. El balcón tenía mucho espacio para todos. Ryder se paró al frente del balcón. El primer gran duque y el tercer gran duque estaban a su derecha, mientras que los otros dos grandes duques estaban a su izquierda. Todos los duques estaban detrás de ellos. Asterisco, 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 asterisco. La multitud se quedó repentinamente en silencio cuando vieron a todos los duques y altos duques juntos, pero todos tenían la misma pregunta en mente. ¿Quién es ese chico? Asterisco, 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 asterisco. Me gustaría agradecer a todos por venir aquí hoy. A lo largo de la historia de nuestro reino demonio, hemos tenido muchos momentos históricos, y hoy será uno de esos momentos, dijo el gran duque Magna. Aunque estaba hablando en su tono normal, todos pudieron escuchar su voz con claridad. El gran duque Magna habló hasta aquí antes de mirar al gran duque Orís. Hemos estado sin rey desde que su majestad nos dejó hace tantos años, pero ya no. El chico que ves a mi lado es el discípulo de su majestad. Él es el nuevo príncipe de nuestro reino demonio. Incluso el dios demonio lo ha bendecido. Él será tu futuro rey una vez que complete la prueba de realeza. Salve al príncipe Hades. Anunció el gran duque Orís. Los demonios que estaban en el suelo escucharon todas las palabras con claridad, pero tenían dificultades para procesar esta información. Pensaron que el gran duque Magna sería el rey, pero un niño se convirtió en el candidato a rey. Pero luego se dieron cuenta de que era discípulo de su rey. Tenía derecho al trono y el respaldo de su rey. Después de un momento, procesaron toda la información antes de que todos comenzaran a cantar juntos. Salve, príncipe Hades. Salve, príncipe Hades. Salve, príncipe Hades. El canto continuó durante más de cinco minutos. Cuanto más cantaban, más entusiastas se volvían. Ya es suficiente. Ahora el príncipe les hablará, dijo el gran duque Orís a los demonios. Continúa. Da un discurso. Además, debes mostrarles que puedes ser su rey. Debes mantener tu dignidad, le susurró el gran duque Orís a Ryder. Esto fue una sorpresa para Ryder, ya que no esperaba que le pidieran que diera un discurso. Si lo hubiera sabido, habría preparado algo. No tengo la magia para mejorar mi voz como ustedes. ¿Les llegará mi voz? Ryder preguntó en voz baja. No te preocupes. Ninguno de nosotros usó ninguna mejora. Es la magia de este balcón. Mientras estés aquí y no hables intencionalmente en un tono bajo, ellos podrán escuchar las cosas que dices. El gran duque Orís explicó. Ah, está bien, Ryder asintió con la cabeza antes de comenzar a mirar a la multitud. Intimidación, Ryder usó la habilidad que había recibido debido a la absorción. Fue una habilidad que hizo que su aura se destacara. Tan pronto como usaba la habilidad, los que lo miraban se sentían como si fuera una existencia feroz que no valía la pena ofender. Aunque esta habilidad fue bastante inútil en la batalla, ya que no funcionó en las bestias, si funcionó en la mayoría de las otras especies. Había usado esta habilidad en vulga y los efectos fueron más que satisfactorios. Todos, soy el nuevo príncipe del reino demonio, pero eso es sólo un título temporal ya que pronto me convertiré en su rey y como rey, quiero prometerles algo. No importa lo que pase, nunca dejaré que nadie pisotee la dignidad de nuestro reino demonio, al igual que mi maestro. Y mucho menos el dominio de la muerte, incluso si los dioses intentaran atacar mi tierra, los masacraré a todos. Ryder dijo apasionadamente. Aunque sólo estaba diciendo estas cosas para sonar rudo, había algo dentro de él que lo hacía sentir como si no estuviera mintiendo. Tan pronto como Ryder dijo la última línea, tuvo una visión abrupta. En la visión, estaba parado en el vacío y todos los dioses lo rodeaban, pero no podía sentir miedo. Tenía una espada de tono negro en la mano mientras decía algo similar. Mataré a todos los que se opongan a mí. Asterisco, 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 asterisco. Ya, los demonios comenzaron a rugir en voz alta como si también estuvieran apoyando la declaración de Ryder. Podían sentir un sentimiento patriótico en su corazón y un profundo respeto por Ryder. Salve el príncipe. Salve el príncipe. Comenzaron a cantar una vez más. 79. Plan para infiltrarse, de regreso al mundo real. Sus cánticos fuertes sacaron a Ryder de su aturdimiento. ¿Qué diablos fue eso? ¿Desde cuándo empecé a soñar despierto? Ryder pensó con el ceño fruncido. Se puso ese sueño en la parte posterior de la cabeza y continuó su discurso. Los demonios se quedaron en silencio cuando vieron que Ryder estaba a punto de hablar de nuevo. Ustedes son los orgullosos demonios de esta gran tierra. Siempre recuerden eso. No hay nadie que pueda derrotarnos, pero solo si no se derrotan a ustedes mismos. Así que terminaré mi discurso con una sola nota. Respeta a tus compañeros demonios. Somos una gran familia. Somos de la misma especie y reservaremos nuestras fuerzas para enfrentar a los enemigos, no a nuestra propia familia. Eso es todo lo que quiero decir. Espero que estés conmigo y hagas de esta tierra lo mejor que pueda ser. Gracias, Ryder terminó su declaración y regresó al interior del palacio junto con los otros duques y grandes duques. Ese fue un gran discurso, príncipe. Ha pasado mucho tiempo desde que sentí mi sangre hervir así. La última vez que lo hice fue cuando ganamos la guerra contra el dominio de la muerte. Creo que serás un gran rey para la gente, dijo el cuarto gran duque, sonriendo. No me gusta tu especie, pero como dijiste. Todos somos demonios. Dejaré atrás mis prejuicios para que podamos mantener nuestra tierra como la mejor, dijo el gran duque Magna. Lentamente, todos elogiaron a Ryder y su discurso. Incluso el duque Orisis alabó a Ryder, pero no estaba claro si estaba realmente feliz o no. Estaba gravemente herido la última vez a causa de Ryder, por lo que Ryder dudaba de sus intenciones. Todos le dieron a Ryder su talismán de contacto antes de partir. La ceremonia ya estaba terminada. Nos despediremos también. El gran duque Orisis puede contarte el resto, dijo el gran duque Mía antes de irse con el otro gran duque. Sólo el gran duque Orisis y la duque de Villa se habían quedado atrás. Ahora que es oficial, te quedarás en el Palacio Real. Controlarás al ejército real y ellos sólo seguirán tus órdenes de ahora en adelante. Puedes hacer que hagan cualquier cosa excepto atacar a cualquier noble o declarar la guerra a cualquiera. Necesitas nuestro permiso para hacerlo. No tendrás ninguna restricción como esta después de convertirte en rey. Informó el gran duque Orisis a Ryder. Puedes entrar. El gran duque Orisis miró hacia la izquierda y gritó. Dos personas entraron al pasillo. Uno de ellos era una chica que parecía que acababa de cumplir 18 años, mientras que otra persona era un hombre que tenía alas en la espalda. Es Rale, es el comandante del ejército real y te estará sirviendo. Puede que no lo parezca, pero es sólo un poco más débil que un duque. Así que estoy seguro de que no te dará la oportunidad de quejarte. La chica de la derecha es Mico. Es la criada principal. Ella se encargará de los sirvientes por ti y se encargará de todo. El gran duque Orisis los presentó a ambos. Puede que ya lo conozcas, es nuestro príncipe y tu maestro. Debes cuidarlo adecuadamente. Si no le gusta tu servicio y desea que te maten, te matarán. Así que no descuides tu deber, dijo a la chica llamada Mico. Rale, debes seguir todas las órdenes del príncipe. También debes mantenerlo a salvo siempre. Si lo lastiman, tú y toda tu familia serán asesinados como castigo. ¿Entiendes, verdad? Le dijo al comandante del ejército real. Prefiero morir protegiéndolo antes que dejar que le ocurra algún daño, prometió Rale mientras se arrodillaba frente a Ryder. Eso es todo por ahora. ¿Hay algo más que le preocupe? Le preguntó a Ryder. Eso es todo por ahora, respondió Ryder. Ya conoces mi palacio, ¿verdad? Aquí está mi talismán de contacto. Contáctame si necesitas ayuda o quieres hablar conmigo. Estaré aquí de inmediato. Me iré por ahora. El gran duque Oris le dio a Ryder su talismán de contacto antes de irse. Ahora solo quedaba de Villa. Ryder estaba a punto de hablar, pero de Villa empezó a hablar antes que él. No te preocupes. Traeré a esa chica aquí para ti. No necesitas preocuparte. Además, ya tienes mi talismán. Contáctame si necesitas algo. Siempre estaré disponible para ayudar, de Villa dijo antes de que ella se fuera también. —Miku, soy nuevo en el palacio, ¿puedes mostrarme los lugares? Ryder preguntó. La chica sintió con la cabeza. —Rale, ven conmigo. —Hay algo de lo que necesito hablar contigo, le dijo Ryder a Ryder. Miku caminaba al frente mientras le mostraba el palacio a Ryder mientras Ryder y Ryder caminaban detrás. —Rale, tengo una misión para ti. —Necesito que tomes a un par de tus muchachos más fuertes y vengas conmigo al mundo exterior. —¿Es eso posible? Ryder le preguntó a Rale. —Es posible, mi príncipe. Hay túneles espaciales dentro del palacio que conectan este lugar con varios lugares en el exterior. Debes haber obtenido las llaves del palacio. —¿Puedes abrir las puertas de esos túneles con esas llaves? —respondió Rale. —Oh. —¿Entonces esos túneles me llevarán al reino humano? Ryder preguntó. —Sí. Hay cinco túneles espaciales subterráneos. El primero está conectado al reino de los humanos. El segundo está conectado al dominio de la muerte. No estoy seguro de los otros tres, ya que nunca se han usado antes. —Oh, bien. Entonces diles a tus hombres que estén preparados. Nos iremos en dos días. —Creo que 2030 deberían ser suficientes, le dijo Ryder. —Príncipe mío, ¿puedo saber qué haremos? —El ejército real tiene muchos grandes talentos. —Si conozco la misión, podría seleccionar a los mejores hombres posibles, preguntó Rale. —¿Sabes sobre el clan de los elfos oscuros? —preguntó Ryder. —Sí. —Había leído un poco sobre ellos, pero no los conocí, respondió Rale. —Nos infiltraremos en el clan real de elfos oscuros. —Tienen algo que necesito, respondió Ryder. —Debes estar preguntándote por qué no obtuve la ayuda de mi maestro. —La cuestión es que el maestro no quiere involucrarse en asuntos mundanos a menos que sea absolutamente necesario. —Y realmente necesito esa cosa. —Sería realmente genial para nuestro reino si obtengo lo que necesito. —Por eso necesito la ayuda de mi ejército. —Un equipo pequeño que es bueno tanto en el sigilo como en la batalla, dijo además. —Entiendo, Alteza. —Sea quien elegir ahora, afirmó Rale. —Bien. —Puedes irte ahora, le dijo Ryder. —Eso es suficiente por hoy. —Tomaré el resto del recorrido más tarde, le dijo Ryder a Miku mientras lo llevaba a la habitación. Entró al dormitorio y cerró las puertas mientras regresaba a su cama. —Las cosas van bien, pensó Ryder mientras yacía en su cama. —He estado aquí por tanto tiempo. —Es hora de volver al mundo real, murmuró Ryder mientras abría la pantalla de cierre de sesión y salía de Divinity. —Se despertó en su cama en el mundo real y se quitó las gafas de Divinidad. —Ochenta, destino. —Ja, hogar dulce hogar, sonrió Ryder mientras dejaba las gafas de Vinity a un lado y se levantaba de la cama. Caminó hasta el baño para lavarse la cara, ya que había estado así durante más de una semana. Mientras tomaba agua en su mano y se la llevaba a la cara, notó el brazalete en su mano derecha. Se quedó allí congelado mientras el agua se le escapaba de la mano. —¿Qué diablos? —Janice. —¿Qué diablos está pasando aquí? —¿Por qué tengo ese brazalete aquí conmigo? Ryder soltó en voz alta. Su voz era tan fuerte que incluso logró escapar de su habitación. Alice todavía estaba en su habitación cuando escuchó la voz de Ryder. Finalmente decidió despertar. Dijo mientras dejaba la caja de Divinity a un lado. Como vio a su hermano tan absorto en el juego que se negó a salir, decidió probar el juego ella misma también. Salió y se trajo uno para ver de qué se trataba en realidad y encontrar a Ryder dentro. Se puso de pie y salió de su habitación. —Está ligado a ti. —¿Qué esperabas? —Janice respondió. —¿Cómo puede un elemento de un juego llegar al mundo real? —Debe ser obra tuya. Ryder acusó a Janice. —Todo lo que necesita saber es que esta pulsera es tan real como puede ser. —Ahora que te ha encontrado, nunca te dejará, respondió Janice. —Pero este es un objeto maldito. —Mi pobre alma. Ryder quería llorar, pero las lágrimas no salieron de sus ojos. —¿Espera un minuto? —¿Eso no significa que también obtendré el gobernante del tiempo? —Pero diablos. —¿No moriré de viejo? —¿Seguiré retrocediendo en el tiempo para revivir mi último día una y otra vez? Ryder murmuró. —Los inmortales no pueden morir, dijo Janice. —¿Qué inmortales? —Soy solo un humano mortal. —Envejecemos y morimos, dijo Ryder en un tono molesto. Janice no respondió. Ryder estaba a punto de repetir su pregunta cuando escuchó el golpe en la puerta. Salió del baño y caminó hacia la puerta. Abrió la puerta y encontró a Alice mirándolo. —Oh, Alice, buenos días, dijo Ryder, sonriendo. —Es la noche. —respondió Alice. —Ah, cierto. —Perdí la noción del tiempo, supongo, dijo Ryder con una sonrisa irónica en su rostro. —¿Cuál es la fecha? —preguntó Ryder. —Bien, ni siquiera sabrías la fecha. —¿Por qué lo harías? —No es que te preocupes por tu familia más que por tu juego, dijo Alice mientras su mirada se intensificaba. —Yo, ah, tenía que hacer algo importante en el juego, lo siento por no haber salido, se disculpó Ryder. —H.M.P.H., la cena estará lista en media hora, ven a comer conmigo, a menos que quieras volver a tu juego, resopló mientras se volvía y se iba. —Es tan linda incluso cuando está enojada, Ryder suspiró para luego reírse entre dientes mientras regresaba a su baño y terminaba de lavarse la cara. Salió de su habitación y se dirigió a la mesa del comedor. —Vamos. —Dije que lo siento. Nunca entraré por tanto tiempo a menos que sea absolutamente necesario. —Por favor, no te enojes, se disculpó Ryder nuevamente al ver que Alice lo miraba. —¿Por qué estaría enojada? —No es como si hubieras pasado un tiempo de calidad conmigo, resopló mientras comenzaba a comer. —¿Qué tal si vamos de compras mañana? —Necesito ropa nueva y te traeré algo también, sugirió Ryder. —De verdad. Alice preguntó sorprendida, un rayo de felicidad era claramente visible en sus ojos, pero rápidamente recuperó su expresión. —Por supuesto. —No siempre tengo la oportunidad de salir con una chica tan hermosa. —Divirtámonos mañana, dijo Ryder, sonriendo. —Por supuesto, dijo casualmente como si no quisiera mostrar su emoción. —Genial, dijo Ryder mientras comenzaba a comer también. Regresó a su habitación después de terminar de comer. Cayó a su cama mientras comenzaba a observar el brazalete de la inmortalidad. —Yanes, ¿dijiste que el brazalete no es un objeto del juego? —¿Eso significa que es del mundo real? —¿Los dioses realmente existen? —Ryder preguntó. —Es bastante irónico escuchar la pregunta de usted, dijo Yanes. Ryder pudo sentir que el tono de Yanes era algo inusual. —Sabes, Yanes, siento que te has vuelto más humano después de la actualización. —Siento que estoy hablando con una persona real y no con el sistema que siempre sentí antes de la actualización, dijo Ryder en voz baja. —Tal vez solo estoy esperando la oportunidad de arruinar tu vida de nuevo, se rió Yanes. —Ryder se quedó atónito cuando se incorporó abruptamente. —¿Puedes reír? —Ryder preguntó con sorpresa. —¿Qué piensas? —Yanes preguntó sarcásticamente. —A veces realmente me chocas. —Supongo que eres más humano de lo que pensaba, murmuró Ryder. —O tal vez soy más como un dios, como cierta persona que solía conocer, respondió Yanes. —¿Quién? —¿Estabas con otro anfitrión antes que yo? —Ryder preguntó. —Yanes no respondió y Ryder no repitió su pregunta. —Se había dado cuenta de que quizás Yanes no quería hablar de eso. —De todos modos, dijiste que todos los fragmentos de apertura de brazaletes no están en el mundo del juego. —¿Querías decir que también estaban en el mundo real? —Ryder cambió la pregunta. —Yanes respondió, sí. —Interesante. —¿Puedes ayudarme a encontrarlos? —Ryder preguntó además. —No, no puedo encontrarlos, pero ellos te encontrarán a ti, respondió Yanes. —¿Por qué? —¿Los fragmentos tienen una sensibilidad que pueda ayudarlos a rastrear el brazalete? —Ryder preguntó. —Es más complicado que eso. —Piensa en eso como tu destino que alguien ya escribió para ti, respondió Yanes. —¿Quién sería ese alguien? —preguntó Ryder. —Tú, respondió Yanes. —A veces no puedo comprender lo que dices, dijo Ryder con una sonrisa irónica en su rostro. —De todos modos, puedo retroceder en el tiempo cuando lo necesite. —Estoy bastante emocionado con mi vida, a pesar de esa maldición, dijo Ryder sonriendo. —De repente recordó algo cuando preguntó, oh, claro, dijiste que obtendría un sistema EXP en el mundo real después de tu actualización. —¿No explicaste qué es eso? —preguntó Ryder. —81, cita. —Es un sistema de nivelación para ti. —Obtendrás experiencia para ciertas cosas que haces y ganarás nivel como en el mundo del juego, respondió Yanes. —¿Para qué pueda volverme más fuerte en el mundo real? —¿No me convertiré en un sobrehumano si sigo subiendo de nivel? Ryder empezó a fantasear. —Yanes respondió, algo así, pero eso no es nada para ti. —No necesitarías ningún nivel mientras tú. —Pero se detuvo a mitad de camino. —¿Mientras yo qué? —Ryder preguntó. —Nada, solo hazte fuerte y mantente a salvo hasta que sea el momento, dijo Yanes antes de quedarse en silencio. No respondió después de eso. —Oye, al menos dime las cosas que puedo hacer para cobrar experiencia en el mundo real. Ryder preguntó, pero Yanes no respondió. —Che, volveré a preguntar mañana. —Definitivamente obtendré mis respuestas, murmuró Ryder mientras cerraba los ojos. Él se quedó dormido. Ryder se despertó al día siguiente y fue a darse una ducha. Eran solo las seis de la mañana y una de las pocas veces que se despertaba tan temprano. Salió de la ducha y se vistió mientras se sentaba en su cama. Todavía era demasiado pronto para que se fueran. Se decidió que se irían después de las nueve de la mañana, pero estaba un poco emocionado por esto. Además, no deseaba molestar a Alice una vez más por llegar tarde. —¿Por qué estoy tan emocionado? —Me siento tan emocionado como lo estaba durante mi primera cita. —Cálmate. Es solo una salida casual con tu prima. —No una cita, murmuró mientras cerraba los ojos y se caía a la cama. El tiempo pasaba lentamente y eran las ocho treinta. Ryder salió de la habitación y llamó a la puerta de Alice. —¿Estás lista? —Preguntó Ryder. —Espera un minuto, ya voy, respondió Alice. La puerta se abrió y Ryder vio a Alice y se quedó allí aturdido por un momento. Ella se veía tan hermosa. No se maquilló mucho, pero aún se veía tan bonita como una flor. Llevaba una blusa blanca y una falda negra que cubría sus bellos muslos, pero le llegaba un poco por debajo de las rodillas. —Gracias. —Gracias.